y tecnología PROCIT y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos Asociación Civil, quiero dar la más cordial bienvenida a este primer foro virtual mitos y realidades sobre el glifosato en voz de los expertos. Asimismo, a nombre de los organizadores de este foro, agradecemos la participación de nuestros panelistas que han dispuesto de este tiempo para compartirnos su experiencia sobre este tema tan relevante y a quienes me permito presentar. Doctor Valentín Alberto Esqueda Esquivel, investigador del campo experimental Cotax Tla Veracruz del INIFAP. Doctor José Miguel Mulet Salort, investigador y divulgador de la ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Doctor Enrique Rosales Robles, asesor e investigador en manejo de malezas. Ingeniero Jorge Manuel Lugo Gagiola, presidente del Consejo Consultivo Zona Centro Fundación Produce Sinaloa. Más adelante haremos una breve descripción de la semblanza de cada uno antes de que comiencen con sus ponencias. Iniciaremos el foro con unas palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Francisco Ortiz, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos Asociación Civil y posteriormente daremos inicio a las ponencias de nuestras panelistas. Al término de las ponencias, el director ejecutivo de Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología, AC-PROCIT, Cristian García de Paz, nos ofrecerá unas palabras de clausura para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. A nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, les pedimos que escriban sus preguntas en el chat de esta plataforma y que nos ayuden identificándose con su nombre y el nombre del medio al que representan. Y en caso de que no sea posible responder a todas las preguntas en este espacio, nos contactaremos con ustedes al término de este foro para dar respuesta a aquellas preguntas que pudieran quedar sin una respuesta. Así es que sin mayor preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Francisco Ortiz, presidente del UNFAC. Adelante Francisco, buen día. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Nos complace estar contra un tido grupo de asistentes en este primer foro virtual, mitos y realidades sobre el glifosato en voz de los expertos. Tema que en las últimas décadas ha sido motivo de gran controversia a nivel internacional que hoy habremos de diseccionar con nuestros invitados especiales que los mencionó ya Carlos Mateos. En nombre de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, PROCIT y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UNFAC, Asociaciones Civiles, que representamos a la industria organizada dedicada al desarrollo, fabricación y formulación de insumos para la agricultura, viendo con los estándares y normatividades nacionales e internacionales, me es grato darles la más cordial bienvenida a nuestros ponentes y asistentes a este foro. Muy agradecidos por su participación a todos ustedes. Actualmente, la producción de alimentos en el mundo enfrenta grandes retos, el crecimiento poblacional, la mayor demanda de proteína de los países emergentes y los efectos del cambio climático en la agricultura del ambiente, por mencionar los de mayor relevancia. Según datos de FAO, con cifras al 2018, existen más de 100 millones de personas padeciendo hambre a gruda solo en América Latina. Y aquí son aproximadamente 4.2 millones de personas que no tienen qué comer. El pronóstico hacia el 2050 estima que la población mundial aumentará a 10 mil millones de habitantes, por lo que proveer alimentos inocuos y de calidad es un reto que involucra a gobiernos, productores y sociales. La situación descrita no es ajena a nuestro país. México, lo hemos dicho en varios foros, enfrenta retos mayores. Si bien cuenta con un gran potencial productivo, buenas condiciones agroclimáticas, se coloca entre los 10 países con mayores exportaciones agroalimentarias. También está catalogado entre los que más bajo rendimiento tienen por unidad de superficie. En este contexto, es de relevancia la política pública que se siga para producir más y mejores alimentos para la población, ello con el uso de las mejores tecnologías e innovaciones disponibles. La oportunidad del aprovechamiento del territorio mexicano para las actividades del sector primario es uno de los temas clave en las agendas de trabajo pública y privada. Actualmente, la producción agrícola se concentra en seis estados que contribuyen con el 53% del total del valor agrícola de las 32 entidades que forman el país, existiendo regiones con clima y recursos naturales para potenciar la producción. En consecuencia, con gran oportunidad de generar crecimiento económico y mejor calidad de vida para los pobladores rurales. Mantener a todos los productores agropecuarios a la vanguardia en cuestión de tecnología es cada vez de mayor importancia y prioritario para México. Sin embargo, actualmente somos testigos de un discurso oficial por parte de algunas autoridades que confronta y sataniza la actividad agrícola de vanguardia, al prevalecer un enfoque ideológico y no las decisiones basadas en la ciencia. Así, hoy observamos con gran preocupación una tendencia creciente de divulgación de información parcial y sin rigor científico por parte de instancias de gobierno que confunden a consumidores y opinión pública, generando un contexto de percepción negativa sobre el proceso de producción de alimentos que tanto esfuerzo nos lleva a todos los actores del campo. Por lo anterior, uno de nuestros principales objetivos en este foro es difundir argumentos sólidos, contundentes y basados en ciencia, que orienten de manera objetiva a los consumidores, agricultores, medios de difusión y, por supuesto, a los tomadores de decisiones de política pública y así sensibilizar sobre los efectos negativos que habrá de sufrir el país al obstaculizar la actividad agrícola y la producción de alimentos. Enhorabuena por el primer foro virtual, mitos y realidades sobre el glifosato en voz de los expertos. Éxito y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bien. Ahora tenemos la primera intervención a cargo del doctor Valentín Esqueda Esquivel. El nombre de su ponencia es Bases Técnicas para Entender la Importancia del Glifosato en la Agricultura. El doctor Esqueda Esquivel es originario de Jalisco, México, ingeniero agrónomo de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en ciencias del Centro de Botánica del Colegio de Postgraduados y doctorado en ciencias del Departamento de Horticultura de la Organización Purdue. El lugar de adscripción y fecha de ingreso fue el campo experimental Cuacaxtla en el INIFAP desde el 1 de noviembre de 1978. Entre las áreas de investigación del doctor se encuentran biología, ecología y control de malezas en arroz, maíz, frijol, soya, sorgo, caña de azúcar, potreros y frutales tropicales. Es autor y coautor de 61 artículos en revistas arbitradas o indizadas, 5 libros, 7 capítulos de libros, 27 folletos o desplegables y 130 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Así es que, doctor, nuevamente nuestro agradecimiento por su participación y adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. Ya dijeron el título de la ponencia. Mi nombre es Valentín Alberto Esquivel. Trabajo para el INIFAP en el campo experimental Cuacaxtla que está en la zona tropical central del estado de Veracruz. Ahí está mi correo oficial para cualquier contacto. Al ser originario de Jalisco, le voy a las chivas. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos define el rendimiento de los cultivos. Vamos a hablar primero de conceptos técnicos básicos para que cualquier persona de la audiencia entienda, aún sin tener antecedentes de este tema, ¿verdad? Y esto nos va a ir permitiendo citor al glifosato en su lugar. El rendimiento de los cultivos depende desde la elección del lote. La definición del rendimiento nos lo da el genotipo, la fecha y la densidad de siembra. La limitación del rendimiento potencial se da por la fertilización del riego y la reducción del rendimiento nos la dan plagas, enfermedades y malezas. Ahí estamos viendo dónde están las malezas en cuanto a rendimiento de los cultivos. Si comparamos los daños que nos ocasionan plagas, enfermedades y malezas en la agricultura mundial, vemos que los insectos y ácaros producen en promedio un 18% de daño, los patógenos, o sea, las enfermedades un 16% de daño, y las malezas producen un 34%. O sea, las malezas solas producen el mismo daño que las plagas y las enfermedades combinadas. Ahí vamos viendo, pues, la importancia que tienen las malezas en la agricultura. ¿Por qué tenemos malezas? Bueno, todo empieza que a lo largo de los años, en los terrenos agrícolas, se ha creado un banco de semillas, y este banco de semillas, cuando hay las condiciones oportunas de temperatura adecuadas, de temperatura, humedad, germinan, producen plántulas, y si nosotros no hacemos nada, pues las plántulas van a producir semillas, y a la vez van a volver eventualmente al banco de semillas. Entonces, la agricultura se trata de romper este círculo por medio de diferentes métodos, ¿verdad? Vamos a conocer a las malezas. Les digo, van a ser primero conceptos básicos, después entramos al glifosato. Las malezas, por su forma, se pueden clasificar en tres grandes grupos. Las hojas anchas, que tienen nervaduras palmeadas, y tienen flores muy atractivas porque son polinizadas por insectos, por aves, entonces tienen que atraerlos. Los acates, que tienen nervaduras paralelas, hojas alternas, y tienen flores pequeñas porque son polinizados por el viento. Y las hiperáceas, que mucha gente confunde con zacates, que tienen los tallos triangulares, y nosotros tenemos un corte transversal, vamos a ver que el tallo es triangular. Las hojas no son alternas, sino también se presentan arrocentadas. Ahora, por ciclo de vida, aquella fue por forma. Por ciclo de vida tenemos, son las malezas que nacen, crecen, se reproducen, y mueren en un año o menos, ¿verdad? También dentro de las anuales tenemos hojas anchas, o sea, vienen de semilla y mueren dentro de un año. Tenemos los zacates, aquí tenemos rodoelia, que viene con su semillita, ¿sí? Y tenemos hiperáceas anuales, o sea, coquillos anuales, o pelillos le llaman, que no tienen tubérculos debajo de, de, en la raíz. Por eso son anuales. Y aparte de las anuales, tenemos las perenes. Digamos que las anuales son relativamente fáciles de controlar, porque, pues una vez que las matamos ya no, no rebrotan. Sin embargo, las malezas perenes tienen el problema, o tienen la característica, de que aparte de reproducirse por semillas, también tienen órganos vegetativos que pueden dar origen a nuevas plantas. Y dentro de las especies perenes, o de las malezas perenes, también tenemos hojas anchas, esta que le llaman talsapo, una malpigiácea, da un camotillo por debajo. Entonces, si con nosotros cortamos la parte aérea, se vuelve a reproducir, vuelve a emerger. El típico ejemplo de zacates perenes es el zacate Johnson, que tiene rizomas. Entonces, cortamos la parte aérea, o destruimos la parte aérea, y el rizoma tiene la capacidad de formar nuevas plantas. Y tenemos las hiperáceas perenes, en este caso, el ejemplo típico es el famoso coquillos y perros rotundos, que tiene tubérculos y rizomas subterráneos. Entonces, si nosotros eliminamos la parte aérea, estos órganos vegetativos pueden dar origen a nuevas plantas. Voy a extender un poquito en lo que son las malezas perenes, para que vean la importancia de estas. Aquí tenemos un zacate Johnson, viene de rizoma. O sea, este ya no viene de semilla, viene naciendo de un rizoma. Entonces, es importante, cuando nosotros tratamos de controlar las males perenes, no solamente eliminar la parte aérea, sino que de alguna manera afectemos al rizoma, porque entonces nos dará un control total. Tenemos los estolones, que son tallos, pero que son tallos rastreros, no son subterráneos como los rizomas. Tenemos dos ejemplos de estolones. También, si nosotros cortamos con un tractor o machete esto, cada nudo aquí nos va a dar una nueva planta. Tenemos los tubérculos, como los del coquillos y perros rotundos, que pueden originar nuevas plantas, y algunas malezas o plantas también vienen con bulbos, como la cebolla. Entonces, esto es muy importante saber, porque no solamente hay que controlar la parte aérea, tenemos que buscar estrategias que nos controlen la parte de reproducción vegetativa. ¿Qué pasa si nosotros dejamos a los cultivos convivir con la maleza? Digamos, en una forma agroecológica, ¿no? Pues que convivan. Pues de todas, todas el cultivo lleva a los de perder. Aquí tenemos resultados de experimentos de diferentes cultivos años, en los que vemos que si dejamos al a las malezas competir completamente con el cultivo, en arroz, pues prácticamente no cosechamos nada. En maíz también hay reducciones muy fuertes. En todos los cultivos tenemos reducciones. Esto depende de las especies de maleza que se nos presenten, la densidad de población a que nos presenten. Entonces, ya vimos la importancia de las malezas y las malezas y vimos que no es posible dejarlas convivir con el cultivo, a menos que queramos no cosechar. Bueno, para controlarlas hay diferentes métodos. Tenemos el método manual que implica no solamente el arranque directo a manos, sino también los asadones y los machetes. Este método, pues es lento, es caro, es poco práctico. Aquí tenemos unos amigos arrancando un zacate leptocloa, cola de zorra en arroz, que no lo pudieron controlar con herbicidas, lo aplicaron fuera de tiempo y miren, están limpiando a mano. Tenemos el control mecánico con el arado de cinceles. El arado de cinceles puede ser una muy buena herramienta, implica movimiento de suelo y generalmente lo que tenemos es que nos controla muy bien entre los surcos, pero a lo largo del surco se nos pueden escapar malezas y estas son las más competitivas. Control mecánico también puede ser por chapeos. Aquí tenemos un lote con potrero invadido de zarza y se está chapeando con una máquina, una chapeadora. Esto nos resuelve el problema temporalmente porque hagan de cuenta que la estamos podando, ¿verdad? Pero a fin de cuentas nos lo resuelve en un momento dado. El control biológico se da por microorganismos, bacterias, hongos, ácaros, insectos e incluso mamíferos se puede usar, pero los controles clásicos son de bacterias, ácaros, insectos. Y aquí tenemos un ejemplo de correvuela con válvulas arvensis con un ácaro, aceria, malherbae. Esta fotografía es cortesía del doctor Luis Miguel Tamayo. Es bueno el control biológico, pero es muy específico. O sea, yo lo puedo usar cuando tengo una maleza que es problema, pero si yo en arroz tengo 10 especies, controlo una, pues me quedan 9. O sea, se puede usar, pero bajo circunstancias especiales. Control biológico también podría ser usar los cultivos de cobertera, que se usan leguminosas. En este caso se adaptan muy bien en algunas plantaciones y aparte de que están sofocando la maleza, o sea, combatiéndola, compitiendo con ella, pues nos ayudan a controlar la erosión y nos fijan nitrógeno en el suelo. Y finalmente dejo el control químico, que es en el que me voy a extender un poco más, ya que esta plática es acerca de glifosato. En general, los principales tipos de aplicación son en preemergencia y en posemergencia. Hay diversas modalidades, pero al final de cuentas todo acaba si fue preemergente o posemergente a la maleza o al cultivo. Un herbicida preemergente es el que se aplica al suelo, y se aplica antes de que nazca el cultivo y la maleza. Entonces, las semillas de maleza, cuando van atravesando la capa, pues les impide la germinación o incluso pueden emerger, pero mueren inmediatamente. En cambio, un herbicida posemergente lo se puede aplicar, o de hecho se aplica sobre el cultivo y las malezas, ya cuando emergieron. Puede ser posemergente al cultivo o posemergente a la maleza, pero en este caso tenemos una aplicación de flasifobotilo para controlar zacates en soya. Entonces se aplica sobre cultivo y sobre maleza. Los herbicidas también se pueden clasificar por selectividad. Hay herbicidas selectivos y no selectivos. Un herbicida selectivo es aquel que aplicado a las dosis y en la época de aplicación que se recomienda controla la maleza, pero no causa daño al cultivo o el daño es insignificante. En este caso, ponemos como ejemplo propanil en arroz. Vemos cómo la maleza está controlada completamente y el arroz no tiene daños o tiene daños muy ligeros que no afectan el rendimiento. Por otro lado, tenemos los herbicidas no selectivos y en este caso está nuestro amigo glifosato. Glifosato es un herbicida que se va a llevar todo lo que sea tejido verde que toque. En este caso, es un experimento que hicimos en un potrero para controlar zarza, limosa pigra. Utilizamos diversas herbicidas hormonales, etcétera, pero también quisimos ver cómo se comportaba el glifosato. Y sí, pues controla la zarza, pero como no es selectivo, pues también se lleva al pasto. Esa es la diferencia entre un herbicida selectivo y uno no selectivo. Al hablar de selectividad, no necesariamente un herbicida que digamos que es selectivo va a ser selectivo a todo. Si decimos atracina en maíz, pues prácticamente todas las variedades de maíz son tolerantes a la atracina. Sin embargo, si hablamos de niculsulfurón, hay que tener cuidado. Es selectivo a maíz, pero no a todas las variedades de maíz. En este caso, nosotros hicimos una prueba hace algunos años y hubo variedades de maíz que el niculsulfurón las dejó a chaparradas. Esto no produjo nada y hubo otras incluso que las mató. Entonces, la selectividad puede ser varietal, no necesariamente de todo el cultivo. Ahora, no vamos a aplicar un herbicida no selectivo, ¿no? Hay diferentes estrategias o mañas, digamos, para poder aplicar un herbicida no selectivo en cultivos que no los puede tocar. Aquí tenemos un ejemplo en el campo Gotazla, donde hay plantas de malanga, plantulas de malanga, y están protegidas con tubos de PVC y está pasando el amigo aplicando un herbicida no selectivo y no toca las plantas. Y esta es una siembra comercial de papaya de 20 hectáreas y aquí se las ingeniaron, hicieron con costales de prolipopileno, hicieron unas pantallas ellos, hicieron con tubo de bronce de ese muy ligero y se puede hacer hasta con bambú, formaron sus pantallas. Y ahí van uno adelante, otro atrás y va el aplicador. Y es una forma también de evitar que un herbicida no selectivo toque el follaje de las plantas. Otra forma de clasificar los herbicidas es por su movimiento dentro de las plantas o su traslocación. En este caso hay dos tipos de herbicidas. Los herbicidas de contacto, como Paracuata, que solamente actúan en la parte que tocan. Digamos que aquí en maíz, si yo por error o por equivocación o accidente, cubro una hoja de maíz con Paracuata, el daño no pasa de esa hoja. Por eso se pueden utilizar en cultivos, aunque toque un poquito el follaje, porque no pasan, no se mueven dentro de la planta. En cambio, los herbicidas sistémicos como el 2-4-D y también el glifosato son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que se mueven por dentro de las plantas, se mueven por el floema y entonces el herbicida se transporta a los sitios de crecimiento y a los sitios del almacenamiento. Por eso este tipo de herbicidas sistémicos son utilizados para el control de malezas perenes, porque van a llegar a los rizomas y aparte a las partes de crecimiento. También controlan las malezas anuales, pero su principal ventaja es que controlan malezas perenes. Por residualidad. Hay herbicidas residuales y herbicidas no residuales. Una herbicida residual es el que se aplica generalmente al suelo, ¿verdad? Y está ejerciendo su acción durante semanas o incluso meses, dependiendo la herbicida y de la dosis que apliquemos. Y aquí tenemos un ejemplo y mazapic en caña de azúcar. Vean la limpieza del terreno. O sea, si alguna semilla maleza germina, pues al atravesar la capa ya impide la emergencia. Y entonces mantiene el cultivo limpio durante el periodo crítico de competencia o más. En cambio, hay herbicidas no residuales, y este es el caso de glifosato y otros más, que solamente van a controlar a las plantas que toquen su follaje. Digamos que si llegan al suelo no tienen efecto. Están ahí, pero no tienen efecto. Están inactivos. Están, los fijan la materia orgánica, las arcillas, los coloides, etcétera. Y aquí está muy claro que el glifosato no es residual, porque el maíz de la branza de conservación, la maleza se eliminó con glifosato. Aquí la vemos, está descomponiendo, está pudriendo. Y en las partes donde ya se descompuso completamente, que llega la luz solar, aquí ya vemos que van emergiendo plántulas. O sea, no tiene efecto residual como el mazapic. Voy a hablar ahora de la clasificación de herbicidas por modo de acción. No voy a hablar de mecanismo de acción, porque mecanismo de acción son 30 y ahí. Nomás, esa plática necesitaría toda la hora. Entonces, por modo de acción, hay siete formas en que los herbicidas pueden controlar la maleza. El grupo uno son los inhibidores de las cintas de lípidos. Este tipo de herbicidas solamente controlan zacates anuales, perenes, dependiendo del producto. Y el clásico síntoma es que el zacate tratado se vuelve de color púrpura. Y si nosotros jalamos las hojas del cogollo, las hojas superiores, se desprenden y muestran la base pudrida. En comparación de una planta no tratada, que la base de las hojas viene sana. El segundo grupo es inhibidores de la cintas de aminoácidos. Hay varias familias aquí. Los síntomas principales es que las hojas basales permanecen verdes al inicio, después lógicamente se secan y las nervaduras adquieren un color púrpura también. Tercer grupo son los inhibidores del crecimiento de plántulas, que pueden inhibir tanto brotes como raíces. En este caso está inhibiendo brotes. Son herbicidas premergentes, entonces afectan cómo va la planta emergiendo. El grupo cuatro son los reguladores de crecimiento que imitan la acción de las ausinas. Entonces, desregulan completamente el crecimiento, causan curvamiento conocido como epinastia, causan tumores, raíces adventicias, deformación de las hojas, etc. El grupo cinco serían los inhibidores de fotosíntesis como propanil, atracina. Estos inicialmente causan una clorosis seguida de una necrosis. Aquí está el propanil en arroz. El grupo seis son los inhibidores de la cintas de pigmentos. Estos, los síntomas son muy llamativos porque, pues, las malezas aparecen de color blanco. Hagan de cuenta que les cae una nevada. Aquí tenemos clomazone en arroz. El arroz no hay ningún daño. Los acates están completamente blancos. También puede haber tonalidades lilas muy claras, mono más blanco. Y el grupo siete serían los destructores de membranas celulares como el paracuat. Que estos actúan rápidamente, ni siquiera alcanzan a producir clorosis. Estos en horas. Si hay buen sol, lo aplicamos en la mañana y hay buen sol. En la noche la hierba ya está muerta. Son muy rápidos. Bueno, dentro del grupo dos de la síntesis de aminoácidos hay tres subgrupos. Los que inhiben la enzima acetolactato sintasa, que bloquea la síntesis de los aminoácidos ramificados valina, lesfina y solucina, se presenta en plantas, microorganismos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hay muchos herbicidas de este tipo. Les pongo tres ejemplos. Están los inhibidores de la 5-enolpiruvil, chiquimato-3-sulfato sintasa o sintetasa, que inhibe la síntesis de aminoácidos amaromáticos, la fenilamina, tirosina y triptofano, que no los puede producir el organismo. Se produce en plantas y microorganismos y el único herbicida que es inhibidor de esta enzima es el glibosato. No hay otro. Y hay otro, los inhibidores de la glutamina sintetasa, que inhiben la síntesis de glutamina. Esta se presenta en plantas, animales, microorganismos. Y el único también ejemplo que tenemos es el glufosinato de aminoácidos. Ahora sí, vamos a presentarles al glifosato. Ya que conocimos un poco los antecedentes, la importancia, las malezas, los daños y cómo controlarlas, vamos a colocar al glifosato. Glifosato es una molécula muy simple, formada por el aminoácido más sencillo que existe, la glicina, que se une con un radical aminofosfato para dar esta molécula. Esta es la fórmula compacta, esta es la fórmula desarrollada. Y glifosato viene simplemente de gli, de glicina y fosfato, pues de que viene de un aminofosfato. Entonces glifosato. Las características principales, aquí ya tenemos glifosato, ya tenemos que es fosfometil y glicina, pertenece a la familia química de las glicinas. Ya vimos que inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos y el mecanismo de acción por el que lo hace es que inhibe la enzima 5, enolpiruvil, chiquimato, tres olfato sintetasa, en la ruta el ácido chiquímico. Es un nervisida posemergente, no selectivo. Y aquí pongo una llamada de atención, porque en forma natural se han visto algunas especies de la familia comelinácea, otras con volvuláceas y algunas leguminosas que naturalmente son tolerantes al glifosato, no resistentes, porque resistentes es que hubieran sido controladas y ya después no. Siempre han sido, no han sido afectadas por glifosato, pero bueno, digamos que el glifosato es 99.9% no selectivo. Es un nervisida traslocable, o sea, sistémico se mueve por el fluema y ya vimos la ventaja o la ventaja de tener un nervisida que se mueva para las maleas perenes. No es residual, no quiere decir que no está en el suelo, sino que no está activo. Requiere un periodo sin lluvia de dos horas. La vida media en el suelo es de 47 días. También depende del tipo de suelo, ¿verdad? La humedad, etcétera, los microorganismos. Se degrada vía microbiana, que los principales metabolitos es el ácido, aminometil fosfónico o AMPA, después formaldehido y finalmente CO2. Y en el suelo es prácticamente inmóvil, digamos porque lo fijan los coloides en el suelo. Hay algunas prácticas agrícolas como fertilización fosfatada que pueden liberar el glifosato, pero prácticamente en forma natural y sin modo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Una cosa es el modo de acción, que sería inhibidor de la síntesis de aminoácidos, pero el mecanismo es el proceso específico que bloquea. Bueno, cuando nosotros aplicamos glifosato, tiene que entrar a las células, penetra a las células y entonces llega al cloroplasto y en el cloroplasto al tilacoide. Una vez que está en el tilacoide, ahí se realiza la ruta del ácido shikímico o shikimato, que va a dar origen a triptofano, triptofano, tirosina y fenilalanina. Estos aminoácidos aromáticos se utilizan para construir proteínas, linina, flavonoides, alcaloides, ácidos benzoicos, fitormona, etcétera. Entonces, esta enzima es la clave aquí para glifosato. Ya ven, hay cuatro enzimas en esta ruta. Glifosato compite con esta. Entonces, glifosato desplaza a la EPSPS y lo que pasa es que ya no tenemos la síntesis de estos aminoácidos, tenemos una acumulación de shikimato 3-fosfato. La causa de muerte, entonces, es acumulaciones tóxicas de esto y aparte que la planta ya no puede formar todo esto. Hay otras, perdón, hay otras información que también afecta a fotosíntesis, que también afecta la síntesis de carbono, pero lo principal es esto. Una vez que yo aplico glifosato, ¿qué voy a ver? Bueno, voy a ver principalmente clorosis en los tejidos jóvenes, como se trasloca por el fluema, se va a ir a la parte donde la planta está necesitando nutrientes para crecer, ¿verdad? Y se van a ver los daños entre cuatro y siete días de la aplicación y la muerte entre diez y quince días. Hay personas que nunca habían aplicado glifosato y que a los dos días van y no ven nada y se desesperan. Han ido a decir, oiga, ese no está funcionando. Quieren ver como si fuera un propanil o si fuera un paracuato. No, el glifosato es un poco más lento, pero al final de cuentas es muy efectivo. Entonces, estos son síntomas en maíz. Vemos algo de clorosis y vemos un poco de enrojecimiento. Tenemos la clorosis inicial en las partes jóvenes. Acuérdense que como va por el fluema, va principalmente en las partes que están necesitando nutrientes. Esto es algo que encontramos en el trabajo que hicimos de mimosa pigra de zarza. Algunas plantas que rebrotaron venían las hojas deformes. Después se murieron, pero así eran los síntomas. Y aquí vemos ya el daño que puede ocurrir en maíz. Ya el daño de muerte de plantas. Este es el daño inicial. Finalmente llega una necrosis y este es un daño en exóforos, unicetos, el zacate pitín. ¿En qué se usa glifosato? Inicialmente se usó mucho en labranza de conservación. La labranza de conservación ya existía con Paracuat. Sin embargo, el Paracuat tenía el problema de que no controla malezas perenes. Entonces, una situación muy común en los lotes de labranza de conservación era que se acumulaban las malezas perenes de difícil control. Y muchos lotes tenían que ser abandonados o pasarles la máquina para eliminarlas. Entonces, el glifosato, al ser sistémico, vino a resolver ese problema. Y su principal uso al inicio fue en la labranza de conservación. Se puede usar en plantaciones de brutales, hule, etcétera, café. Porque los troncos, la corteza no absorbe glifosato y aparte no es volátil. Si fuera volátil, veríamos daños en esta franja que está sin aplicar. Pero no, no es volátil. Ahorita el principal uso a nivel mundial es en los cultivos transgénicos. En México solamente existe algodón transgénico permitido. Pero esta es una ventaja de poder aplicar un herbicida que normalmente si llevaría el algodón, pues hacerlo selectivo. Y esto fue mediante ingeniería genética. Se le insertaron la EPSP de una bacteria que no era afectada. Se usa en renovación de pradera. Si tengo yo un pasto que el ganado no lo quiere, le bajo en proteínas, zacate amargo, ese tipo de pastos. Bueno, una forma de renovar el potrero es la aplicación de glifosato. Nos va a eliminar zacate anuales o perenes y otra vegetación que haya por ahí. Y podemos renovar con un pasto mejorado. También la desecación química se usa. Sorgo, madurador en caña de azúcar. Si a mí me están cobrando por tonelada cosechada, yo prefiero pagar que me cosechen grano y que no me cosechen agua. Entonces, con esto bajo la humedad. Y se usa mucho también en orillas de caminos y vías feras. Aquí tenemos unos datos de FIRA, con fotos de Enrique Rosales, de las diferencias entre aplicar glifosato para eliminar la maleza o usar una rastra y cruza. Con glifosato, con la aplicación de dos litros por hectárea, y la aplicación tenemos 492 pesos por hectárea. Con la rastra y cruza sería 900 pesos, 907 pesos por hectárea. Aparte, pues, de ahorro en costos, conserva la humedad. No estoy moviendo el suelo, conservo la humedad. Tengo mayor oportunidad de realizar las labores y avanzo más por día. Ahora, ya conocí el glifosato. Lo voy a comparar con otros herbicidas no selectivos y no residuales. Y, pues, se tiene que comparar con glufosinato y con paracuato. Aquí vemos que son, pues, de diferente grupo químico. El modo de acción de los dos primeros es la inhibición de síntesis de aminoácidos, aunque el mecanismo de acción es diferente. Este modo de acción es destructor de membranas celulares y el mecanismo secuestrado de electrones. No hay otro herbicida que inhibe esta enzima. No hay otro herbicida que inhibe esta enzima. En este caso tenemos al TICUAT. Es un primo hermano del paracuato que controla maleas de hojancha mejor y acuáticas. Los tres se aplican en post-emergencia. La presión de vapor para los tres es bajísima. Quiere decir que no son herbicidas volátiles. No son residuales. Como les decía, no quiere decir que no estén en el suelo. Simplemente no están activos. No son selectivos. Y las letras verdes son las ventajas que se le darían al glifosato. El glifosato detrás loca, por lo que puede controlar maleas anuales y perenes. Los otros no. Y la muerte de maleas ocurre en 10 a 15 días, mientras los otros es mucho más rápida. ¿Por qué lo pongo yo como ventaja? Bueno, lo que yo he observado es que el glifosato, mientras no se muere, está sombreando el terreno. Entonces está impidiendo la emergencia de maleas. Para CUAT y glufosinato, las maleas se descomponen muy rápido y permiten la emergencia rápidamente. En el trópico, darle al cultivo 10 días de ventaja sobre la emergencia de las maleas, puede ser la diferencia entre tener buen rendimiento y no tener buen rendimiento. Por eso lo pongo yo como ventaja. Los síntomas de los dos primeros son clorosis y necrosis. El otro no da tiempo ni siquiera a la clorosis. Es una necrosis fulminante. La vida media en el suelo, 47 días de glifosato, 7 días de glufosinato y 1000 días de paracuat. O sea, paracuat sí puede permanecer en el suelo bastante tiempo. No activo, pero ahí está. El primero y el último herbicida no se le exhibian. Glufosinato sí tiene alguna posibilidad de exhibiarse. Y algo en lo que sí hay una desventaja es la resistencia. Actualmente en el mundo hay 50 biotipos de especies que han desarrollado resistencia a glifosato contra 32 de paracuat y 4 de glufosinato. Cuando hablamos de resistencia, no quiere decir que el herbicida produzca la resistencia, que el herbicida produzca las mutaciones, sino selecciona. ¿Verdad? Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de un mal uso de la herbicida. Ejemplos de comparación de los tres herbicidas. Un trabajo que hicimos en el municipio de Artopan, en Guanábana. Tenemos un testigo sin aplicar. Tenemos glifosato. Tenemos paracuat y tenemos glufosinato. Ninguno controló 100%, pero tenemos glifosato. En este caso fue un poco mejor que paracuat y glufosinato. En mango, este es reciente. Todavía lo empezamos el año pasado, lo terminamos este año. Es dentro del campo Gotasla. Es una plantación de mango de alta densidad de siembra. Tenemos el testigo sin aplicación. Tenemos glifosato. Tenemos paracuat. Tenemos glufosinato. Aquí, con este tipo de hierbas, fue un poquito mejor para acuat y glufosinato que glifosato. No quiere decir que no haya tenido control, sino que fue un poco mejor. O sea, en algunas especies puede ser mejor uno que otro. Aquí la gran diferencia es cuando tenemos malejas pérenes. Otro experimento que hicimos hace tiempo también, probamos diferentes dosis de glifosato en diferentes experimentos con cuatro diferentes gastos de agua, 133 litros por hectárea, 217, 294, 370 y 4 pH del agua. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Y rápidamente decir, entre los resultados que tuvimos, mayor control con 712 gramos por hectárea, lógicamente, pero estadísticamente, cuando hicimos análisis, este es igual a este en dosis. El menor control, en general, fue cuando se aplicó la dosis menor con el mayor gasto de agua y el mayor pH. Cuando se aplicaron, se analizó por gasto de agua, el mayor control se observó con 207, 294 litros por hectárea y el mayor control con la dosis menor fue con pH de 5, 6 o 7. Otro experimento en labranza de conservación en el municipio de San Andrés Tuzla, vemos en maíz de labranza de conservación con Zacate Johnson, vemos que al aplicar glifosato, el maíz ya estaba sembrado, pero había maleza. Entonces, aplicamos glifosato y glifosato se llevó el primer flujo de emergencia. Aquí vemos un surco que se dejó sin tratar. Entonces, se llevó todo esto. Pero aquí viene el segundo flujo de emergencia. Y aquí no está comprobando glifosato no es residual. Es sistémico porque se llevó a Johnson. ¿Qué pasa cuando apliqué glifosato mezclado con un preemergente, con un residual? Aquí vemos la diferencia. Cuando apliqué glifosato con pendimetalina, vean la limpieza. Aquí lo que hay es ciperáceas, que no se las va a llevar el pendimetalina, y vemos algún platanillo también que tampoco se lo va a llevar. Pero vean la diferencia. Aplicar glifosato solo, aplicar con un residual. Ahora, el día que se tomó esta foto, se aprovechó y se aplicó sobre esto nicosulfurón más 2,4-D, para eliminar Johnson y algunas hojas Sánchez que había por ahí. Y ya vemos con el paso del tiempo, vemos la limpieza del lote tratado contra el testigo lateral. Y por comparación, pues un testigo sin aplicación donde no se cosechó maíz. Otro ejemplo de maíz labranza de conservación en el municipio de Medellín, tenemos la diferencia que hay de aplicar glifosato con atracina, glifosato con pendimetalina. Atracina sabemos nosotros que controla principalmente hojas anchas, pendimetalina sabemos que controla principalmente zacates, algunas hojas anchas. Entonces, cuando apliqué la mezcla al inicio, ¿qué es lo que me quedó? Al inicio controlé muy bien las hojas anchas, al inicio lo que me quedó fueron zacates, con atracina. Cuando apliqué pendimetalina, controló muy bien los zacates y al final me dejó hojas anchas. Entonces, si nosotros conocemos un poquito del modo de funcionamiento, los herbicidas, las características, podemos jugar con los tratamientos. Finalmente, vamos a hablar un poco de resistencia. La resistencia, se presentó el primer caso conocido, porque hubo algunos anteriores, pero no se les dio mucha importancia. En 1970 se presentó el primer caso de resistencia en Senecio vulgaris, una asterácea resistente a Cimacina. Entonces, en ese tono se vio como una curiosidad académica, porque no sabían la importancia que iba a tener posteriormente la resistencia de malezas. Y el primer caso de glifosato se presentó en el óleo rígido en Astralia en 1996. En la actualidad hay 50 especies resistentes a glifosato a nivel mundial, 24 dicotiledonias, 26 monocotiledonias. En México tenemos 6 resistentes a glifosato. Leptocloa virgata, que se descubrió en 2010, Vides pilosa, 2014, Eleusina e Índica, 2016, Amarantus palmeri, 2016, Partenium misteroporus, 2017, Chloris barbata, 2018. Cinco de ellas se encontraron en huertos de cítricos que aplican regularmente glifosato y este en algodón transgénico. Entonces, hablar de resistencia, les digo, es hablar de mal uso de la herbicida. No de que la herbicida esté causando la resistencia, sino el mal uso de la herbicida está seleccionando a las malezas resistentes que emergen o que mutan naturalmente. Finalmente, en resumen, ¿qué es glifosato? Una herbicida posemergente, sistémico, no selectivo, no volátil, no residual, que inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos a través de inhibir la EPSP sin taza. Se utiliza principalmente en la ondas de conservación, cultivos transgénicos, frutales y de secación antes de cosechar. Puede mezclarse con herbicidas premergentes para tener un poco de residualidad y su mal uso, el mal uso del glifosato puede ocasionar contaminación y resistencia. El producto, si se usa adecuadamente en las dosis y las épocas recomendadas, generalmente el riesgo de contaminación o de resistencia es mínimo. Y eso sería todo. Esto es una imagen del campo experimental, el cotasto donde he pasado toda mi vida laboral, ya 42 años. Gracias. Doctor Valentín Esqueda Esquivel, muchas gracias por su presentación. Y ahora damos paso a nuestra siguiente ponencia, que estará a cargo del doctor José Miguel Mulet, quien es conferencista, divulgador científico, escritor e investigador, es doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia en España, especialista en temas relacionados con alimentación y biotecnología. Actualmente es director académico del máster en biotecnología molecular y celular de plantas y profesor... Perdón. No, no, siga, siga. Sí, no, discúlpenme, es que se me borró la pantalla. Aquí está. Máster en biotecnología molecular y celular de plantas y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto y de la UPB en el desarrollo de plantas tolerantes a sequía o a frío con numerosas publicaciones científicas y patentes. En paralelo a su labor académica y de investigación, desarrolla una amplia actividad como divulgador científico. Es autor del libro Comer sin Miedo, Medicina sin Engaños, La Ciencia en la Sombra, Transgénicos sin Miedos y el más reciente que es Comer Sano. Escribe en la sección Ciencia sin Ficción del País Semanal, el periódico más leído en España y colabora en el programa Hoy por Hoy de la cadena S.E.R. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias, Carlos, por la presentación. Siempre es un gusto volver a ver a los amigos de México, aunque sea virtualmente y por teleconferencia. Pero bueno, consuela saber que consuelo de tontos, pero estamos sufriendo estos días tan complicados a la vez. No sé quién está peor que quién, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a hablar de temas fáciles, de temas que nos gustan a todos, como el glifosato y su papel en la inocuidad y mitos en la producción de alimentos. Entonces, primero voy a centrar la charla sobre algunos aspectos de la producción de alimentos que por algún motivo no están llegando al gran público y luego hablaremos del tema del glifosato en concreto, que es lo que creo que más nos interesa a todos. Entonces, las sociedades occidentales, las sociedades acomodadas, pensamos que la comida nace del supermercado, nace de los anaqueles del supermercado. Y hombre, esto no siempre es así. Es decir, para comer primero ha habido que un proceso que fue la primera revolución verde en el cual se domesticaron las especies que ahora nos dan de comer. De hecho, México fue uno de los principales centros de domesticación donde los calabacines, las patatas, el camote, bueno, las patatas no, el camote, los bell peppers, los tomates y la vainilla y otras muchas no existían en Europa. Se domesticaron allí y tuvieron que ir luego transfiriéndose de una cultura a otra. Luego hubo una segunda revolución verde en la que México también tuvo un papel principal que fue el desarrollo de nuevas variedades de trigo que permitieron duplicar la producción mundial y la tercera revolución verde que se dijo que es la de los transgénicos aunque los transgénicos ya empieza a ser una tecnología superada. No sé si es que la tercera revolución verde ha sido muy ancha o podemos hablar ya de una cuarta revolución verde porque ahora tenemos la tecnología del genediting del CRISPR que hombre es de actualidad porque esta misma semana le dieron el premio Nobel a dos investigadores una investigadora francesa y una investigadora estadounidense aunque el descubrimiento original del CRISPR lo hizo un investigador español trabajando en Alicante que es muy cerca de donde yo me encuentro está como a 170 kilómetros hay que decirlo porque los del comité Nobel se han olvidado que el primero y el que puso nombre a la técnica era un profesor de la Universidad de Alicante Francis Mójica de hecho esta tecnología no se puede decir que sea algo abstracto ya existen en Estados Unidos champiñones modificados por CRISPR comercializados y posiblemente hay algún alimento más donde se haya utilizado CRISPR pero bueno la cuestión es que ahora mismo es innegable que tenemos en cualquier parte del mundo más y mejor comida que hace unos años y esto lo podemos ver pues que cada vez vivimos más a ver si vemos esto por ejemplo es una tabla de esperanza de vida desglosada por edades en el año 1900 una persona aspiraba a vivir 34 años en el año 98 una persona aspiraba a vivir el doble 78 años en el nacimiento obviamente aquí influyen los hospitales las vacunas hay más factores pero bueno una persona que cumpliera 60 años en el año 1900 aspiraba a vivir 12 años más pero en cambio una persona que cumpliera 60 años en el año 1998 aspiraba a vivir 22 años más eso quiere decir que la esperanza de vida se ha duplicado a todas las edades por lo tanto un factor importante para que cada vez vivamos más y mejor es que tenemos más y mejor comida y esto por algún motivo no lo está entendiendo el público de hecho ahora que la moda es decir que cada vez nos estamos envenenando pues hombre si nos están envenenando lo están haciendo muy mal yo diría que nos están envenenando fatal que no hay profesionalidad porque cada vez a pesar de todos los pesticidas a pesar de todos los peligros que anuncian cada vez vivimos más años no podemos estar envenenándonos y cada vez vivir más de hecho ¿cuáles son las principales causas de muerte en países desarrollados? pues no son envenenamientos no son intoxicaciones no son enfermedades infecciosas de hecho están relacionadas con la alimentación por lo menos diabetes y accidentes cardiovasculares pero no están relacionadas con poca comida o con mala calidad de la comida sino con demasiada comida es decir hay comida y a veces comemos demasiado mal o comemos demasiada cantidad si viéramos por ejemplo los casos en el año 86 en España la gente se moriría de fiebre estifoidea y paratifoidea disentería y brucelosis enfermedades relacionadas con mala calidad de alimentos hoy prácticamente no se muere nadie o sea que la comida es segura y este mensaje es el que se tiene que transmitir la comida no nos está envenenando este mensaje habría que calarlo porque es el primero que el público en general no está entendiendo pero claro el problema es que desde el punto de vista del periodismo pues claro siempre es mejor una noticia que sea alarmista porque tiene más gancho que una noticia que es real y alarmar por desgracia es muy rentable aquí veis por ejemplo esto está sacado de una revista muy popular sabemos lo que comemos y tienes el niño comiéndose una sandía con una calavera con lo que cuesta que los niños coman fruta para encima ponerle una calavera a la sandía hombre así como vamos a conseguir que no coman ultra procesados si pensamos en la mayoría de alertas alimentarias han quedado en nada si pensamos en las vacas locas con las dioxinas la gripe aviar de hecho muchas de estas han sido epidemias informativas más que epidemias reales y si miramos la hemeroteca por ejemplo año 2006 cuando el miedo por un brote de gripe aviar que la gente dejó de comer pollo de repente la gente no comía pollo porque había gripe aviar de repente una noticia de portada era que el pato muerto en Francia puede tener la gripe aviar más peligrosa o sea que había un periódico que la noticia de portada era que se había muerto un pato en Francia increíble luego le hacían la autopsia al pato y le había dado un infarto no tenía nada que ver y de hecho la gripe aviar quedó en un brote y no afectó para nada la inocuidad y la seguridad de los alimentos a pesar que la gente dejó de comer pollo o esta esta noticia me encanta el trigo ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud a ver alguien de los presentes en la sala alguien de las 357 personas que estaba ahora mismo conectado alguna vez ha comido trigo hombre yo he comido pan alguna vez digo yo digo yo que tan veneno no será claro económicamente no sería factible porque el trigo tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico trigo transgénico estamos a punto ahora de aprobar la primera variedad en Argentina pero en el año 2012 cuando esta noticia no había ninguna variedad de trigo transgénico pero hombre espectacular imaginad lo peligroso y lo transgénico que es este trigo que hay que ir a recogerlo vestido de submarinista y mirad que trigo tan transgénico que cualquiera diría que es una mazorca de maíz pero bueno parece ser que hay que asustar lo importante es asustar claro el público la gente los consumidores que no tienen por qué saber nada del campo que no tienen por qué saber nada de qué es la producción de alimentos se asustan lógico están interiorizando estos mensajes cada día y entonces un día te puedes meter en un foro de internet y encontrar cosas como esta la cocaína lleva gluten soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína y yo también quiero tomar pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la salud lleva gluten toda sabéis si existe cocaína sin gluten y si me será más cara gracias por adelantado obviamente si tú estás diciendo que el trigo es veneno que el trigo es veneno pues la gente al final se preocupa claro se preocupa obviamente por estupideces y no se preocupa por lo normal claro esto la gente que tenemos un blog o estamos un poco metidos en redes sociales sabemos que emitir un fake news ahora que está de moda emitir una tontería es muy fácil desmontarla es muy complicado por eso hemos visto toda la campaña de Trump y el uso que hizo sobre las fake news ¿por qué? pues porque es muy fácil decir algo que sea mentira luego ya tienes que hacer un esfuerzo para ver que eso es mentira pero de momento el mensaje ya ha calado el trigo es veneno cuatro palabras ¿cuánto cuesta desmontar esto? hombre ¿cómo puede ser el trigo veneno si llevamos comín? ¿llevo más de cuatro palabras? normalmente decir un mensaje alarmista es muy fácil desmontarlo es complicadísimo y claro el miedo vende y entonces como hay miedo alimentario hay gente que lo explota aquí tenéis por ejemplo papel de fumar libre de transgénicos y de certificación biológica sanísimo y si encima lo que pones dentro es orgánico ya es lo mejor para la salud o aquí tenéis sal certificada libre de transgénicos sal una piedra una pinche piedra te la certifican como libre de transgénicos por lo tanto tenemos un consumidor que no está recibiendo la información más veraz la información real y una industria que quiere vender y que a veces intenta aprovechar estos miedos entonces la industria hace un poco lo de la mujer del César que no solamente tiene que ser decente sino parecerlo se sitúa en un término medio entre el miedo que tiene el consumidor y su misión que es vender entonces ¿qué pasa? que para vender sobre todo para vender alimentación se juega con conceptos como natural resulta que vas a un supermercado y parece que estás en medio de la selva porque todo es natural tradicional lo de antes siempre es mejor no sé tú imagínate que fueras a comprar un auto un televisor y te dijeran que es tradicional como el que tenía tu abuelo no hombre no yo quiero un televisor que se vea Netflix no quiero el blanco y negro de mi abuelo pero no en comida en cambio no pueden decirte que es la comida más moderna no pueden decirte que es la última tecnología en comida tiene que ser siempre lo más antiguo abuela en toda la historia de la humanidad no ha habido ninguna abuela que cocinara mal las madres sí que podrían hacer cosas que no nos gustaran sí que podrían hacer cosas raras pero las abuelas vamos en el momento en que una madre se convertía en abuela de repente era como si ella supiera cocinar venía una lengua de fuego y era master chef por ciencia infusa hombre a veces abusa yo por ejemplo he visto en el supermercado de mi casa pizzas de la abuela mi abuela no comió una pizza en su vida pero en fin ni sabía lo que era porque en España en los años 60 las pizzas eran como muy exóticas y luego hay palabras malas palabras que no pueden aparecer cuando vendes comida por ejemplo artificial no se puede decir química malísimo tecnología fatal conservantes colorantes es lo peor de lo peor y claro con esto llegamos a cuando hacemos encuestas que es lo que más miedo le da al consumidor pues desgraciadamente cuando se hacen encuestas y está lamento pero solo tengo los datos para Europa desconozco si este tipo de encuestas se hacen en México supongo que sí lo que más preocupa al consumidor respecto al riesgo de alimentos son los residuos de pesticidas curiosamente temas como las bacterias que son más peligrosos no le preocupan y el tema de los transgénicos está pasado de moda ya cada vez preocupa menos ya está digamos al final de la lista realmente la gente un 45% en España y un 39% en toda la Unión Europea ¿tiene motivos para estar preocupados por los pesticidas que se utilizan en el campo? bueno en la Unión Europea ahora mismo no ha habido ninguna alerta por pesticidas en los últimos años no ha habido ningún tipo de alarma no se ha habido ningún repunte de ninguna enfermedad ni entre el público en general ni entre los agricultores que se pueda relacionar con el uso de ningún pesticida por lo tanto la Unión Europea ha sido la propia que ha tenido que desmintir varias veces y decir que este miedo es infundado no hay ningún dato que nos diga que debamos de tener ninguna preocupación con lo que estamos utilizando en el campo y de hecho hay estudios casi lo atestiguan hubo un estudio que se publicó hace dos años donde habían comparado la carga tóxica al nivel de exposición a productos tóxicos que tenía un consumidor danés medio es decir una persona que viviera en Dinamarca y que comprara comida en un supermercado normal el nivel de toxicidad que se exponía por consumir fruta y verdura normal no estamos hablando de orgánica ni de ecológica que tampoco tiene por qué ser más segura pero bueno ese es otro debate era un nivel de 16 que si lo comparamos con tomarse un café tomarse un café era mil veces más y beber media copa de vino era como 100.000 veces más 20.000 veces más es decir toda la exposición a pesticidas que tiene una persona consumiendo fruta y verdura en un supermercado es el equivalente a tomar media copa de vino cada 7 años la próxima vez que toméis una copa de vino pensad que ya estáis adelantando 14 años de exposición al glifosato es decir nada la gente no está expuesta a pesticidas ¿por qué? pues porque hay un control exhaustivo control a varios niveles no solamente de residuos sino también a que solamente se autorizan aquellos que se han demostrado seguros y no se autorizan aquellos que pueden dar algún problema pero claro educar en esto es muy caro pero es que la ignorancia es mucho más cara ahora la gente no quiere química pero la química salva vidas y lo que está costando muchas vidas es la quimiofobia al medio de la vida y no solamente a cuestión de morirnos de hambre cuando dicen que la química es mala cuando dicen que hay que producir alimentos sin química bueno ya hemos visto en la ponencia anterior cómo es producir alimentos sin controlar las malezas imposible pero cuando digan que la química es mala yo siempre les pongo esta gráfica antes he puesto la esperanza de vida durante en España en el siglo XX ahora la pongo en todo el mundo desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI durante mucho tiempo la esperanza media de vida eran de 35 años en Europa y América y de 29 años la mundial y era más baja en Asia y en África de repente pasa algo que la gente empieza a morirse más tarde la gente ya no quería morirse joven y empieza a morirse tarde un poco más adelante esto pasa en Asia y unos años más tarde bueno a principios del siglo XX pasa en África es decir lo que había pasado en Europa y en América mitad del siglo XIX empieza a pasar en África en los años 30 del siglo XX y de repente hay un punto de inflexión que se llama que de haber pasado siglos donde la esperanza de vida era prácticamente estable a subir todo esto se puede resumir con dos letras la primera es una C de Córdoba y la segunda una L de León CL símbolo químico del cloro esto que quiere decir cuando se empieza a clorar el agua potable de las ciudades la gente deja de morir de cólera y la esperanza de vida en todo el mundo sube lo digo para cuando luego digan que la química es mala que nos están envenenando no gracias a la química y gracias a un elemento químico como el cloro que es un veneno que es tóxico pero bien utilizado sirve para potabilizar el agua estamos vivos todos los que estamos aquí y hay que verlo algo más ¿cuál pensáis que es el animal más peligroso? ¿qué animal pensáis que es el que más víctimas humanas causa cada año? 3 2 1 supongo que muchos lo habéis acertado por supuesto el mosquito el mosquito es el animal que más víctimas causa cada año después es el propio ser humano y luego ya vienen las serpientes los leones leones lobos y tiburones están sobrevalorados es decir van bien para hacer películas pero como depredadores asesinos y genocidas bastante poco bastante flojos no sirven solamente sirven eso para Hollywood de vez en cuando que haga una película a ver los mosquitos a día de hoy siguen siendo el principal animal vector de enfermedades y el principal causante de muertes el problema es que ahora mismo a la gente no le preocupa porque las muertes por serpientes por mosquitos por moscas se se por chagas por esquistosomiasis por ascaris es decir estas principales estas muertes están sucediendo no suceden en Europa ni en Norteamérica ni en Japón sino que suceden en países en vías de desarrollo suceden en países tropicales y claro eso a los ricos europeos no nos preocupa sin embargo la malaria era endémica en Europa hasta mitad del siglo XX la malaria en Estados Unidos estaba muy presente y hubo epidemias de malaria en Filadelfia y en Nueva York ¿cómo se acabó con la malaria en los países desarrollados del hemisferio norte? pues esto es una colonia que en los años 50 o 60 se le ponía a los niños en el colegio los niños las madres tenían en casa colonia cruz verde y cuando iban al colegio cogían esa colonia y se la ponían en el cabello ¿sabéis que llevaba la colonia cruz verde? DDT el DDT que ahora es un insecticida que es el peor de lo peor que está prohibido que es el mayor asesino ambiental el DDT en España y en muchísimos países del mundo se le ponía a los niños en la cabeza para acabar con los piojos ¿por qué? porque los piojos eran transmisores de enfermedades muy graves y había niños que se morían por picaduras de piojo cuando la salud de tus hijos está en juego ya no te preocupas de que la química es mala y si tienes que ponerle DDT en la cabeza se lo pones curiosamente el DDT también se utilizaba en agricultura también tenía muchas aplicaciones pero hubo un libro que se llamó Primavera silenciosa que habló de los peligros del DDT y a la larga se prohibió el DDT pero ojo se prohibió cuando la malaria estaba controlada en los países desarrollados antes no se prohibió es decir el DDT se ha prohibido para cuando en África siguen muriendo miles de niños de malaria cada año por lo tanto el miedo a la química como veis es muy condicional de hecho hay un uno de los padres de la toxicología que es Bruce Ames hablaba de que se está hablando mucho del cáncer y del efecto de la exposición de los productos químicos sintéticos cuando la mayoría de los cancerígenos a los que estamos expuestos a lo largo del día son de origen natural a ver ¿qué es lo que más alergias causa? ¿los productos químicos? o cosas naturales como el polen los cacahuates el pescado es decir la mayoría de causas de alergia no son productos químicos sintéticos son naturales lo mismo puede decirse con los productos cancerígenos los productos cancerígenos la mayoría de los que estamos expuestos no son artificiales son naturales pero bueno aquí por ejemplo salió una noticia de que la tinta de los tickets del supermercado es cancerígena vale se ve que la gente va al supermercado coge el ticket y empieza a resregárselo por la cara se lo pone por aquí a ver qué exposición tenemos luego además si esto fuera verdad la gente que está en la caja del supermercado que está todo el día cogiendo tickets tendría más propensión al cáncer y no no la tienen no ha habido ningún estudio que demuestre esto lo mismo está pasando con los plásticos que de repente te dicen que el bisfenola es tóxico y lo sustituyen por moléculas que son prácticamente iguales pero sobre las que hay menos estudios con lo cual a veces el remedio es peor que la enfermedad pero claro siempre vende aquí tenéis garbanzos cocidos sin EDTA que es una molécula muy segura que se utiliza entre otras cosas para mantener fresca la sangre que se va a utilizar en una transfusión como conservante pero claro como la química es mala estos garbanzos no contienen EDTA por lo que puede aparecer cierto oscurecimiento es decir cómete los garbanzos negros porque son naturales claro el oscurecimiento si hay una contaminación de bacterias te lo enmascara con lo cual estás perdiendo seguridad alimentaria por tu miedo a la química y la realidad es que está aumentando el cáncer no no cada vez hay menos cáncer ¿por qué? pues porque la gente hay más educación está más concienciada y principalmente porque la gente cada vez fuma menos y porque tenemos medidas de diagnóstico temprano la gente ya sabe más o menos que ante cualquier alarma tiene que ir al médico hay más cultura en la gente entonces hay menos cánceres y menos mortalidad porque cada vez se diagnostican antes ¿podríamos dar de comer sin química sin utilizar fitosanitarios? aquí veis un anuncio de una tienda ecológica en mi ciudad en Valencia sin pesticidas sin hormonas sin antibióticos sin conservantes sin colorantes químicos sin derivados del petróleo sin transgénicos sin aditivos sin contraindicaciones lo que no entiendo es si no tiene nada como luego encima te lo cobran más caro porque te cobran más caro no tener es el sin más caro que he visto nunca ¿es cierto? ¿vosotros pensáis que se puede cultivar comida? a ver para el agricultor sería ideal ir un día al campo pasear echar la semilla volver al cabo de tres meses y recoger la cosecha que agricultor no firmaría esto no tener que hacer ningún tratamiento no tener que arar no tener que cuidar eso sería ideal el problema es que no se puede hacer ¿por qué? pues porque existen plagas existen enfermedades existen un montón de problemas y el trabajo del agricultor es evitarlos para que la comida llegue al plato y de hecho el diálogo natural artificial es absolutamente aberrante no tiene sentido ¿por qué? porque al final todo depende bueno aquí os pongo unos datos técnicos pero simplemente las propiedades de cualquier producto dependen de su composición no de su origen algo puede ser un veneno mortal siendo natural y algo puede ser una molécula que nos salve la vida a todos siendo sintética lo importante es qué es no de dónde viene ¿por qué? porque de hecho las propiedades de cualquier molécula dependen de su composición no de su origen entonces que haya agroquímicos naturales o artificiales no quiere decir que sean mejores o peores lo que hay que buscar es que haya agroquímicos efectivos los mejores para cada caso ahora por ejemplo está de moda de que no hay que utilizar fertilizantes sintéticos que hay que hacer agricultura orgánica y fertilizante natural por ejemplo estiércol de vaca vamos a hacer cálculos para conseguir la producción de cereales que tenemos en la actualidad ¿cuánta fertilización natural necesitaríamos para no utilizar fertilizante sintético? necesitaríamos dos vacas por cada persona es decir 14.000 millones de vacas en el planeta claro pero esas vacas hay que darles de comer ¿con qué las alimentamos? no hay bastante espacio en el planeta para 14.000 millones de vacas que vayan sueltas por la calle habría que ponerlas en establo y habría que darles grano o sea que necesitaríamos más grano y ese grano ¿cómo lo fertilizamos? digamos que estamos en un círculo lo que se llama un móvil perpetuo que desde el punto de vista termodinámico es imposible no podríamos cerrar ese círculo por lo tanto evitar los fertilizantes sintéticos es imposible nos moriríamos de hambre a no ser que queramos que la población humana sea mil millones de personas es decir lo que había antes de que se descubriera el ciclo de Haber-Bosch de hecho la importancia es tan grande que el 75% de los átomos de nitrógeno de vuestro cuerpo han pasado por el ciclo de Haber-Bosch que es el ciclo en el que se sintetiza fertilizante de amonio a partir del nitrógeno de la atmósfera por lo tanto y esto se aplica al glifosato una normativa que diga que lo mejor es lo natural lo tal es una tontería no tiene sentido para evaluar cualquier producto que se utiliza en el campo hay que ver la efectividad la toxicidad la estabilidad y el impacto ambiental es decir un producto que sea tóxico no debería utilizarse si hay un producto mejor o igual que no sea tóxico un producto que no es efectivo quien lo quiere utilizar un producto que es muy estable y que va a estar ahí durante cuatro cosechas tampoco es la mejor idea la idea es que se degrade y un producto que tenga mucho impacto ambiental pues al final va a ser un mal negocio ¿por qué? porque si degradas el medio ambiente al final no vas a poder ni cosechar tú y aquí estamos con el glifosato primera cuestión ¿cuántas veces habéis oído que el glifosato es cancerígeno porque la OMS ha dicho que el glifosato es cancerígeno? vale esto no es cierto el glifosato tradicionalmente estaba en el grupo 4 probablemente no cancerígeno esto no quiere decir que no sea tóxico simplemente quiere decir que no es cancerígeno y en su momento por unos estudios bastante cuestionados se pasó al grupo 2B posiblemente cancerígeno eso quiere decir que el glifosato es cancerígeno no quiere decir que hay alguna evidencia que lo sugieren en animales y que no hay datos en humanos el problema es que esto se está utilizando como argumento único para decir que el glifosato es cancerígeno pero a ver primera esta lista es cualitativa no cuantitativa te dice el qué no te dice el cuánto claro el riesgo no depende de lo que sea sino de qué exposición tienes lo que nunca dicen es que en el grupo 2B está por ejemplo el café ¿a alguien se le ocurriría prohibir el café porque es cancerígeno? pues el café está en la misma clasificación que el glifosato con la diferencia que el café te lo bebes y el glifosato hay que ser muy idiota para bebérselo yo desde luego no lo recomiendo no es muy tóxico no te vas a morir pero está asqueroso o sea que mejor no lo hagáis trabajar de bombero también está clasificado como el 2B y no prohibimos a los bomberos trabajar en una freiduría o en una cocina o en un turno de noche también se considera 2B pero a ver siguiendo este razonamiento hay que prohibir el glifosato porque es 2B curiosamente no dicen nada del café o del mate el mate cocido también está en 2B ¿qué tenemos en la categoría 1? que es seguro cancerígeno el plutonio y los elementos radioactivos los rayos X hasta aquí de acuerdo ¿qué más hay? el alcohol aquí ya entramos en terreno peligroso prohibiríamos el alcohol es cancerígeno cancerígeno probado el tabaco pero es que hay más el jamón y las carnes procesadas también son categoría 1 ¿a alguien se le ocurriría prohibir las hamburguesas o prohibir el jamón? realmente están catalogadas como cancerígenas en la misma lista tienes el jamón y el plutonio obviamente el riesgo de cáncer no es lo mismo por comerse un bocadillo de jamón que por comerse un bocadillo de plutonio ¿por qué? porque el impacto digamos la cantidad de riesgo que aportan es mucho menor por lo tanto utilizar como argumento que el glifosato es cancerígeno es una tontería a pesar que hay gente que lo han dicho ya sabéis que en Argentina dijeron que la incidencia en un pueblo por culpa del glifosato triplicaba la tasa curiosamente en Argentina se utiliza glifosato en muchísimas ciudades para hacer siembra directa en prácticamente todo el campo si solamente era en un pueblo la conclusión sería que el glifosato es seguro y que en ese pueblo pasa algo pero bueno de hecho el glifosato es seguro y si se utiliza glifosato es porque es menos tóxico que lo que se utilizaba antes por eso ha triunfado y luego además como no tiene patentes es más barato estos son los datos por los que el glifosato ha triunfado primera porque no es muy tóxico ni problemático para el medio ambiente porque la patente expiró y es muy barata no es el que más resistencias producen y ¿por qué estamos hablando tanto del glifosato y no hablamos de otros herbicidas algunos de los cuales puntualmente sí que pueden producir problemas? Bueno toda la historia del glifosato es una historia construida cuando quieres construir una historia necesitas a un perverso necesitas a un personaje antagónico a alguien malo y el glifosato como Darth Vader en Star Wars o Voldemort en Harry Potter si hay tanto rechazo al glifosato cuando objetivamente es un herbicida seguro y útil es por un invento por una historia construida por los grupos ecologistas ¿cuál es esta historia? muy fácil los grupos ecologistas se oponían a los transgénicos empezaron a decir que los transgénicos eran cancerígenos empezaron a decir que los transgénicos estaban en manos de multinacionales empezaron a decir un montón de cosas ninguna de las cuales era cierta ¿qué pasa? que durante empezaron a decir estas cosas hace casi 30 años tú no puedes mantener 30 años una historia sin que se cumpla nada de lo que dices es decir los argumentos contra los transgénicos empezaron a diluirse ¿por qué? porque los estaban utilizando y eran seguros ¿qué pasa? que como el argumento de los transgénicos era que estaban en manos de una multinacional y esa multinacional era Monsanto el glifosato se utiliza en muchos cultivos transgénicos en los RR y también es propiedad de Monsanto bueno, era porque ya la patente caducó por lo tanto toda la historia que habían construido contra los transgénicos era muy fácil transferirla contra el glifosato ¿por qué? porque ya habían hablado de las grandes compañías ya habían hablado de Monsanto es decir pasan de Monsanto es malo por los transgénicos a Monsanto es malo por el glifosato y entonces aprovechan todo lo que habían construido en el imaginario colectivo es por eso es decir no hay ningún motivo científico ningún motivo agronómico por el que hay una campaña contra el glifosato como la que hay simplemente es una historia construida para aprovechar rentabilizar todas las mentiras que habían dicho sobre los transgénicos y si en vez de tener soya resistente al glifosato tuviéramos soya resistente a atracina ahora mismo estaríamos hablando de las atracinas que por cierto ambientalmente crean más problemas que el glifosato pero bueno de hecho toda la fiebre la locura contra el glifosato surgió en Argentina que consumen mate cocido y el mate cocido es 2A entonces no es muy coherente esto y de hecho si queréis ver el riesgo de exposición el tabaco el alcohol y la contaminación del aire son muchísimo más aportan mucho más riesgo que las carnes rojas o las carnes procesadas aun así cualquier médico recomienda no abusar de carne roja o carne procesada no comer todos los días y nada es gratis en España también hubo una moda de prohibir el glifosato hubo muchos ayuntamientos que prohibieron el glifosato hay que decir que el glifosato no solamente se utiliza en el campo también se utiliza para controlar las malezas en entornos urbanos muchos ayuntamientos lo prohibieron ¿qué pasó? pues pasó que las ratas estaban muy contentas porque este es el aspecto que tenían muchas ciudades la mía entre ellas donde la maleza empezó a crecer por todas partes porque no querían utilizar glifosato claro alternativas hubo una ciudad Castellón que utilizó ácido acético al 20% aparte de que toda la ciudad ha encurtido a vinagre el ácido acético no está autorizado como fitosanitario y es menos efectivo y mucho más tóxico y ha pasado que muchos ayuntamientos han vuelto esto en su contra y han tenido que volver a utilizar el glifosato ¿por qué? porque ahora mismo para muchas aplicaciones del glifosato no hay ningún sustituto válido por lo tanto ser ecologista está muy bien los carteles están muy bien pero cuando hay un problema hay que solucionarlo el problema es que la actitud de la gente yo creo que se resume en esta foto esta foto está sacada de la web de National Geographic es una cooperativa agrícola en Uruguay en Montevideo dice adiós a químicos e intermediarios 80 familias de Montevideo y de la costa de Uruguay rompen el esquema del mercado y consumo asociativo solidaridad porque directamente el productor y principios filosóficos y sin química es decir asegurar que no usa productos químicos perfecto es decir tú compras la comida directamente el productor no tengo nada en contra pequeños productores y porque lo importante es que no utilices productos químicos porque quieres estar sano y no quieres contaminarte ¿os ha llamado la atención esto? ¿veis que esta persona está fumando? o sea que tú no quieres que hayan productos químicos en la comida y fumas cancerígeno tipo 1 una calada de ese cigarro equivale a todo el glifosato que puede llegar a tu comida durante dos siglos y encima estás diciendo que quieres comer así en fin ¿qué quieres que te diga? el problema es que a veces los políticos hacen caso a este tipo de argumentos argumentos que no dejan de ser ridículos y ya para acabar y no enrollarme más que creo que lo he hecho un poco largo mis disculpas pero es que estaba tan a gusto pensad cuántas crisis alimentarias ha habido relacionadas con pesticidas con productos químicos y cuántas crisis alimentarias han sido naturales por naturales hablo de contaminaciones con bacterias contaminaciones por hongos etcétera 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 pues nada muchas gracias y es un placer y bueno no sé si luego habrá turno de preguntas pero si no por twitter siempre estoy disponible para contestar preguntas doctor mulet muchas gracias y qué bueno que apunta el tema de las preguntas tenemos varias preguntas tanto para usted como para el doctor esqueda les recordamos que al término de las ponencias tendremos un espacio precisamente para ventilar las mismas ahora damos la bienvenida al doctor Enrique Rosales Robles él es ingeniero agrónomo en producción del tecnológico de Monterrey cuenta con una maestría en parasitología agrícola también del tecnológico de Monterrey doctorado en agronomía manejo de malezas por parte de la universidad de Texas es investigador en manejo de malezas del INIFAP fue investigador de manejo de malezas del INIFAP de 1977 al 2011 es asesor privado en manejo de malezas desde el 2012 ha publicado 40 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales cuenta con 9 capítulos de libros publicados 2 libros como autor y editor perteneció al sistema nacional de investigadores por 23 años y en 2015 recibió el premio nacional de la sociedad mexicana de la ciencia de la maleza pertenece actualmente a sociedades científicas como la sociedad mexicana de la ciencia de la maleza la sociedad de la ciencia de la maleza de Estados Unidos y sociedad internacional de la ciencia de la maleza doctor rosales gracias por acompañarnos adelante muy bien pues vamos a platicar más de glifosato ya el doctor mulet y valentín hablaron de algo de glifosato en méxico en general yo voy a hablar en méxico y su impacto ambiental alguna revisión que hicimos para analizar cómo se comporta glifosato en el ambiente bueno sabemos primero que el manejo integrado de malezas no solamente es usar epicidas tenemos que conocer al enemigo tenemos que conocer la biología de las malezas tenemos que evitar que ocasionen daños a los cultivos hacer un control oportuno esto es muy importante si lo hacemos muy tardío ya perdimos parte del rendimiento por competencia como nos explicaba Valentín y sobre todo en la agricultura moderna tenemos que tender a reducir el banco de semillas en el suelo que es la clave para evitar emergencias futuras y tiene tres pilares el manejo integrado la prevención la diversidad de prácticas y la planeación y en la diversidad prácticas entran los herbicidas cuántos herbicidas qué tanto herbicidas se usan en México en estudios de la encuesta nacional agropecuaria del 2012 al 17 supera el uso de herbicidas más o menos en un 15 en un 12 a 15% el uso de insecticidas estamos hablando que para 2017 dos de cada tres unidades de producción usaban herbicidas y entonces son muy importantes en la agricultura de México cuántos herbicidas tenemos registrados en México 86 a nivel de ingrediente activo en 15 mecanismos de acción es decir en cómo funcionan dentro de la planta es lo mismo que decir el sitio de acción y tenemos más de 500 herbicidas alrededor de 550 herbicidas comerciales glifosato es sólo uno de ellos y como decía el doctor Moulet para llegar una molécula a usarse a nivel comercial pasan alrededor de 10 años de trabajos de registro de trabajos de efectividad en primer lugar y las cuestiones toxicológicas y ambientales entonces glifosato llegó a estar y ya tiene más de 40 años en el mercado cuánto se usa de herbicidas en México se estima que para el 2019 se usaron 56 millones de litros y aquí tenemos el porcentaje del mercado nacional el glifosato es el herbicida más importante en México ocupa el 45% del mercado nacional que son más o menos 25 millones de litros y le sigue para con el 27% que más o menos estamos hablando de 15 millones de litros y aquí lo interesante es que dos herbicidas que no son selectivos o sea que controlan todo tipo de vegetación son el 72% del mercado nacional 2,4D es el 10% casi 5.6 millones de litros y algunos otros herbicidas como picloram con 2,4D el 7% atracina el 5% ametrina con 2,4D el 3% que se usa mucho en caña y de hidró en el 2% pero aquí el mensaje es glifosato es el herbicida más importante en la agricultura de México ya nos platicaron de cómo es la formulación pero algo de historia glifosato nació en una industria farmacéutica en Suiza en el 50 no es un producto nuevo lo desarrolló un doctor Henry Martin y se pensaba utilizar como un farmacéutico como una medicina en los 60's Monsanto lo adquiere al N fosfonometil glicina y el doctor John Franz lo descubre como herbicida se nombra glifosato y se registra en el 71 en Estados Unidos se empezó a comercializar en el 74 en México en el 77 tenemos 43 años de glifosato en México y se rompió la patente tanto en Estados Unidos como en México en el 2000 entonces en el 2000 dejó de ser el producto de Monsanto que todavía se menciona como Monsanto el dueño de la molécula y ahorita hay muchísimas empresas ahorita vamos a ver cuántas empresas en México lo comercializan características importantes ya se mencionó lo mencionó Valentín pero lo más importante creo yo que es cuatro características herbicida posemergente no selectivo no deja residuos en el suelo y es altamente sistémico se mueve dentro del floema se mueve en toda la planta y nos puede controlar malezas perenes con reproducción vegetativa por ejemplo Johnson que se reproduce por rizomas como nos platicó Valentín en cuanto al mercado mundial fue bastante discreto desde el 74 hasta el 95 sin embargo a nivel mundial en el 95 se consumieron alrededor de 67 mil toneladas y hay dos fenómenos o dos eventos que marcaron el uso de glifosato en el 96 los cultivos GM aparecen y en el 2000 termina la patente de glifosato se dispara con el uso de cultivos GM y llega a 825 mil toneladas en el 2014 también se menciona mucho a los cultivos GM que se satanizaron mucho tiempo pero han estado incrementando es una tecnología es una tecnología que ha ido en aumento año tras año ahorita hay alrededor de 190 millones de hectáreas que se cultivan con cultivos GM y la tolerancia a herbicidas es más o menos el 80% de esos de esos 190 millones de hectáreas y glifosato es el principal herbicida hay otros cultivos tolerantes a dicamba a 2,4B a glufosinato pero glifosato es el principal y ahí se usa más o menos el 55% de la carga o de la venta mundial de herbicidas a base de glifosato ¿qué pasa en México? COFEPRIS para el 1 de septiembre tiene 147 registros vigentes en su página abajo está el vínculo si lo quieren visitar 49 empresas con registros vigentes tanto para glifosato técnico como para herbicidas comerciales glifosato no se produce en México se importa el 100% del glifosato ya tenemos casi un año en noviembre vamos a cumplir un año sin poder importar glifosato en México hay registradas 411 marcas de glifosato en 82 cultivos hay que recordar que es un herbicida no selectivo y se utiliza principalmente en forma dirigida y principalmente antes de las siembras de esas 411 marcas probablemente entre 80 y 100 realmente se comercializa glifosato es un ácido y se formula como una sal para darle mayor solubilidad y las principales sales la original es la isopropilamina y luego vinieron algunas otras sales que son más solubles incluso tienen un poquito más de actividad herbicida como la sal de potasio y la sal monoamónica el costo y esto es muy importante es de los herbicidas más baratos el hecho de que no se tiene ya patente hay una gran competencia les digo hay 49 empresas que en México lo comercializan y el costo va de 100 a 160 pesos por litro sin embargo en algunas regiones por ejemplo aquí en el norte de Tamaulipas donde estamos nosotros en Matamoros se llegaron a conseguir glifosatos de 60 pesos por litro entonces es un herbicida muy barato y en algunos casos es el más barato que se encuentra en México sus dosis van de 2 a 6 litros según el tipo de maleza el principal uso es alrededor de 2 litros estamos hablando que una aplicación de glifosato por hectárea son 260 pesos si lo comparamos con un jornal un jornal difícilmente va a ser una hectárea desde hierbando y anda sobre los 200 pesos por hectárea y cómo se usa cómo se distribuye el uso de glifosato en México el 35% de los 25 millones de litros se usan en maíz antes de la siembra obviamente esto constituye 8.75 millones de litros en México para el 2019 tuvimos 7.2 millones de hectáreas estamos hablando que en promedio si se aplicara todo obviamente no se aplica todo el maíz en México pues estaremos hablando de 1.1 1.2 litros en promedio de glifosato de ahí la importancia que tiene este producto el segundo lugar son cítricos con el 14% esto quiere decir 3.5 millones de litros estamos hablando de que cítricos tenemos alrededor de 570 mil hectáreas praderas el 12% obviamente no es selectivo y como decía Valentín se usa en manchones para eliminar pastos que están invadiendo nuestro agostadero nuestra pasta o para renovar la pasta y la gran ventaja al ser sistémico podemos eliminar incluso pastos se usan 3 millones de litros y en el caso de sorbo es el 11% del mercado nacional cerca de 2.8 millones de litros en sorbo cultivamos 1.4 millones de hectáreas y algodón se lleva el 5% algodón es el único cultivo GM o transgénico con tolerancia a glifosato en México se lleva 1.3 millones de litros y se cultivan más o menos 200 mil hectáreas aunque este año bajó otro dato interesante que señalo acá arriba las importaciones el Instituto Nacional de Ecología nos dice que se importaron en el 2019 21 mil toneladas si pensáramos en la presentación más común de glifosato que son 360 gramos de ácido de equivalente ácido de glifosato estaríamos hablando más o menos de 50 un poquito más de 55 millones de litros que se podrían fabricar entonces hay mucha desinformación oficial en cuanto al mercado real de glifosato y esto es en todo el mundo hace poco se publicó un estudio en Europa que hicieron una encuesta tratando de saber realmente cuánto se aplica pero en el único cultivo que es GM que es el algodón tolerante al glifosato que ahorita se maneja en todo el norte de México desde Mexicali hasta el norte de Tamaulipas glifosato cambió la forma de manejar las malezas el hecho de ser biotecnológicamente selectivo al ingresar una molécula EPSPS de agrobacterium de una bacteria este se llama la EPSPSC-P4 se le da una selectividad biotecnológica y la ventaja que tiene el glifosato lo vemos en las fotografías arriba está el antes y el después de una aplicación de 3 litros más o menos 1.1 kilogramos por hectárea para malezas anuales una serie de pastos y hojas anchas pero lo más importante fue el control de malezas perenes aquí tenemos correhuela con vólvulus sarbencis una planta que es muy común en México sobre todo en el norte no había forma de controlarla no podíamos sembrar algodón donde había esta maleza y vean el efecto que tiene glifosato una dosis un poco más alta 4.4 1.6 kilos por hectárea de ácido y tenemos control no solamente de la parte aérea sino también de los rizomas lo mismo pasa con Johnson lo mismo pasa con trompillos o la Nomelegnifolium entonces cambió la forma de trabajar y lo más interesante en Argentina en Brasil en Estados Unidos se ha asociado mucho el uso de cultivos con la siembra directa tiene grandes ventajas desde el punto de conservación de suelo sin embargo en México hicimos una encuesta con 300 productores alrededor de 300 productores en el 2012 y no se ha adoptado ese sistema desde el punto de vista de manejo de suelo es malo pero desde el punto de vista de manejo de maleza es bueno porque siguen haciendo labranza convencional y sobre todo están haciendo escardas el 85% hace labranza convencional el 91% hace escardas alrededor de 12 escardas por ciclo y eso retrasó un poco la resistencia se hacen dos aplicaciones de glifosato a 4 litros sin embargo después de más o menos poco más de 20 años de usar el algodón GM ya tenemos un caso de resistencia y ha reportado como decía Valentín que es el que litia marantos palmeri sobre todo en el estado de Chihuahua y ahí tenemos que hacer algo más para poder seguir haciendo este manejo eficiente de malezas un problema es que no usan otros herbicidas lo recomendable es que usen herbicidas residuales y solamente el 24% de los productores encuestados nos hablaron de que usaban sobre todo trifluoralina en presiembra incorporado otro aspecto que nos dicen mucho es que los cultivos GM no aumentan el rendimiento sin embargo si manejamos bien los cultivos podemos tener beneficios de estas tecnologías vean esta gráfica en las barras azules está la superficie de siembra en México desde el 90 hasta 2019 y aquí están los miles de hectáreas vemos como sube hasta 250 mil hectáreas más o menos en el 95 y baja a menos de 50 mil hectáreas alrededor del 2002 y tiene subidas y bajadas esto obedece principalmente a todos los algodones de riego y entonces obedece principalmente al precio de la fibra que cotiza en la bolsa en Estados Unidos pero lo que quiero que vean es la línea roja que es el rendimiento promedio en México aquí está esta línea esta flecha amarilla cuando entró la tecnología GM y pasamos de un poco más de 2.5 toneladas por hectárea a prácticamente 4 y media 5 toneladas el año pasado en 2018 cerca de 5 toneladas tenemos un aumento de más del 50% del rendimiento y la tecnología que usamos no solamente es tolerancia al glifosato también tiene BT la tecnología se llama B2 RF tiene dos genes para control del epidócteros de PT y la tolerancia al glifosato entonces es un sistema que ha funcionado es un sistema que los productores han sacado provecho pero que pasaría si no tenemos glifosato en el futuro si se cumple la amenaza de que en 4 años no tenemos glifosato pues lo que tendríamos que hacer es utilizar otro tipo de herbicidas sobre todo residuales que con el problema de que el IT yo creo que es importante que los usemos como trifluralina pendimentalina acetoclor metolaclor que sobre todo nos van a controlar que el IT si tenemos sacantes anuales el problema lo podemos solucionar con flasifocletodin pero el precio se nos va un poco más alto alrededor de 900 hasta 1000 pesos la hectárea y para controlar escapes podemos hacer posemergencia dirigida con nuestros herbicidas MSMA sobre todo diurón y algunos otros como prometina oxifrofen carfentrasol uso de algodón GM tolerante a dicamba puede ser ya lo tenemos en México el gran problema es que no tenemos un herbicida para controlar hojas anchas en posemergencia y la otra es pues los deshierves manuales nos dicen que nuestros ancestros hacían los deshierves manuales pero estos son caros estamos hablando de 200 pesos por cada jornal mínimo 800 pesos por hectárea para deshierve y es difícil conseguir incluso personal para hacer esto sustitutos al glifosato para cual glufosinato de amonio carfentrasol los primeros dos los trataba Valentín pero realmente lo que tenemos son herbicidas de contacto no van a controlar malezas mayores a 10 centímetros y solamente van a controlar malezas perenes con una muy buena cobertura también tenemos que tener problemas para controlar malezas perenes y vean un ejemplo aquí está glifosato comparado contra glufosinato en un girasol de más o menos 25 centímetros y vean la diferencia tan grande en el control este tiene todavía tramos verdes en la planta estas yemas están activas y puede rebrotar y la diferencia se llama sistemicidad ningún otro herbicida tiene la sistemicidad que tiene glifosato y que tenga amplio espectro de control como él se han mencionado algunas otras soluciones ahorita hablaba el doctor del vinagre como herbicida y se está proponiendo en México sin embargo bueno hay que entender que es una acción de contacto que está dada por el ácido acético que tiene el vinagre va a controlar solamente malezas anuales pequeñas va a tener efectos temporales en malezas perenes pero tuvimos la oportunidad de buscar la dosis letal media la toxicidad del ácido acético y para nuestra sorpresa yo creo que para muchos es más tóxico que el glifosato el glifosato tiene una dosis letal media de 5600 miligramos por kilo y el ácido acético solamente 3310 el vinagre casero trae 5% y en Estados Unidos hicieron pruebas con el 20% de ácido acético tuvieron buenos controles de hojas anchas 94% pero de zacate solamente el 28% entonces no se puede comparar de entrada con glifosato pensando en hacer un uso intensivo como vemos que se hace de glifosato también hay otras opciones en el mercado nacional hay este tipo de productos de estervicida orgánico a base de aceites por ejemplo de conífera de coco extractos salelopáticos de datura estramonium metoloache o extractos de plantas salelopáticas habría que evaluarlo pero sobre todo pensamos que este tipo de productos el nicho de mercado es agricultura orgánica cultivos de exportación probablemente o cultivos de alta redituabilidad y probablemente no sería costeable aplicarlo por ejemplo en maíz en en soro antes de sembrar estos cultivos ya lo trató el doctor el doctor esto es muy rápido la polémica que se creó con con este esta agencia internacional de investigación en cáncer que detonó la polémica que ya se venía dando y bueno se clasificó como probable carcinógeno o cancerígeno carcinógeno o cancerígeno en base a evidencia limitada en humanos y suficiente en animales sin embargo la IARC no hace investigación solamente revisa investigaciones publicadas principalmente en journals o en revistas científicas y hay más organizaciones como vamos a ver ahorita esto aquí está la clasificación el grupo uno que es el más importante carcinógeno humanos definitivo y la probabilidad de carcinógeno se manejó también mucho esto porque cambió de 2B a 2A de posible a probable y le preguntaban por ahí a algún científico bueno cuál es la diferencia dice no pues probable es un poquito más que posible pero realmente hizo mucho ruido esto ya lo presentó también el doctor Moulet señaló en negro algunas cosas que son cotidianas para nosotros bebidas alcohólicas consumo de carne procesada humo de carbón fumar tabaco contaminación exposición a radiación solar cosas que algunas las podemos evitar y otras no tantos como el alcohol y el fumar ¿verdad? ¿y qué más hay en ese grupo? ya mencionó el doctor algunas cosas como el freír comida alta temperatura pero yo me quiero basar en los plaguicidas está DDT diacinol glifosato y malatión y nunca van ustedes ver en la prensa que alguien esté haciendo ruido porque malatión está en esa categoría realmente yo también coincido con el doctor Mulet que la asociación cultivos GM con glifosato es lo que ha traído a la palestra todo este problema pero también hay más historia hay más historia ¿qué pasó después de la decisión del IARC en el 2015? pues muchas agencias internacionales dijeron que no coincidían en Estados Unidos la agencia de protección del ambiente de hecho acaba de liberar su dictamen en enero de este año donde dice que no encontró ninguna coincidencia ningún vínculo entre el glifosato el uso del glifosato y cáncer de hecho si ustedes revisan los casos de cáncer este cáncer que se le atribuye al glifosato se llama el linfoma Norlotkin y este realmente no ha aumentado en Estados Unidos también otros socios nuestros en el tratado en el T-MEC Canadá tampoco está de acuerdo y en Europa la agencia de químicos la agencia de protección o de seguridad en alimentos en el 2015 tampoco y algunos países como Francia Alemania Suiza Australia Nueva Zelanda Brasil Japón Corea y de hecho la misma Organización Mundial de la Salud pero a través de la FAO en el 2016 nos dice que no hay vínculos sin embargo insistimos en agarrar nada más la única agencia que nos dijo que había problemas y no tomamos en cuenta todas estas ¿qué sigue? y esto es muy importante ahorita se acaba de iniciar o de hecho se acaba de entregar el dossier del proceso de renovación de registro de glifosato en Europa la gran cosa que también se manejó mucho que si había intereses económicos y que si había algunos artículos que no eran válidos ahora está abierto al público para científicos independientes periodistas ONGs en este sitio glifosato.eu y para esto se agruparon ocho empresas que se llamó el grupo de renovación de glifosato y hay cuatro países que forman el grupo evaluador que es Francia Hungría Holanda Suecia y para que tengan ustedes su idea de la magnitud de esto se entregaron 1507 estudios más de 100 nuevos alrededor de 12.000 artículos publicados evaluados por calidad confiabilidad y relevancia esto es muy importante en estudios de laboratorio sobre todo por el tipo de exposición que tengan los animales a glifosato en este caso y la dosificación esto es muy muy importante también hay 180 artículos que tratan el riesgo y vean el tamaño que tiene el dossier casi 182.000 páginas entonces esto va a ser trascendental el glifosato tiene permiso en Europa hasta el 15 de diciembre del 22 y entonces se va a dar el dictamen y creo que va a ser un parteaguas para para el glifosato en el mundo lo que hay que entender y como decía el doctor el riesgo se constituye por el peligro que es el potencial de causar daño de una actividad por ejemplo fumar o un agroquímico en este caso glifosato por la exposición cuánto tiempo estamos expuestos y nosotros podemos influir en esa exposición para que el riesgo disminuya lo principal que podemos hacer es protegernos y ahí tenemos mucho trabajo por hacer en México en todas las etiquetas y esta es una ley en México viene la banda toxicológica vienen tres productos a base de glifosato faena rudo y vengan la banda toxicológica verde está en el grupo menos tóxico y vienen los pictogramas sobre el equipo de protección que tenemos que usar mascarilla careta o lentes guantes botas y vean este aplicador esta es una fotografía de la encuesta nacional agropecuaria y vean que no tiene ni guantes ni mascarilla ni antiojos entonces nosotros podemos hacer que esa exposición sea menor y usando el equipo de protección que nos indica la etiqueta y también con esta campaña que tienen las empresas de campo limpio que constituyen el triple lavado de los envases al estar aplicando y una disposición correcta de los envases esto va a ayudar mucho a que la cantidad de producto que no es tan tóxico como vamos a ver más adelante pues que no esté expuesto al medio ambiente ¿qué es lo que pasa con glifosato en el ambiente? como cualquier producto que aplicamos al campo está sujeto a diferentes fenómenos que nos pueden hacer que se disipe glifosato no es volátil glifosato no sufre una gran degradación por la luz tampoco hay una gran degradación química en el suelo ni lixiviación porque tiene un alto índice de absorción aquí vemos la absorción y sobre todo se degrada por microbios también puede tener deriva física si se aplica en malas condiciones sobre todo vientos mayores a 20 kilómetros por hora y la otra también la absorción por plantas y el lavado sobre todo cuando manejamos gm pero en este caso solamente algodón manejamos gm y solamente 200.000 hectáreas máximo en méxico el principal problema puede ser el escurrimiento va a depender de las características del suelo la cobertura que tengamos por ejemplo si manejamos labranza de conservación como ahorita nos van a platicar enseguida podemos reducir mucho este escurrimiento hacia cuerpos de agua recordando las características de glifosato alta absorción sin problemas de lexiviación y ahí está el índice de absorción en carbono orgánico 24.000 partes por millón altamente soluble en agua y esto nos lleva también en que es insoluble en solventes orgánicos ¿cuál es el principal beneficio de que no sea soluble en solventes orgánicos? tiene muy poca absorción dermal se ha visto que menos del 2% a pesar de que se recomiendan obviamente los guantes no se absorbe tanto dermalmente y la otra no se bioacumula en las grasas y esto hace rato alguien comentaba en los chats la presencia de glifosato en la orina es la forma principal como se disipa cuando tenemos contacto con el producto no es volátil y entonces tampoco tenemos pérdidas por ese lado y no es residual tenemos hablando de más o menos 47 días de vida útil o de vida media y va a depender mucho de la degradación que tengamos por los nitróleos también hace rato se hablaba de la degradación de glifosato en el suelo el principal metabolito que vamos a tener es el ácido aminometilfosfónico el AMPA también tenemos ácido glioxílico sarcosina y fosfatos pero el principal metabolito y se habla mucho de él en la literatura es el ácido aminometilfosfónico el AMPA ¿qué pasa con glifosato en el suelo? en primer lugar tanto glifosato como AMPA van a quedar absorbidos en los componentes del suelo principalmente en arcilla en algunos metales y en materia orgánica pero se ha visto que se queda en el primer centímetro de suelo y ocurre la degradación microbiana de acuerdo si tenemos una buena población de microbios en el suelo si tenemos buena humedad y también la textura del suelo influye mucho también en eso menos del 1% del glifosato está sujeto a escorrentía por lluvias y esto va a depender mucho de la ocurrencia de lluvias en las primeras horas después de la aplicación en general lo que se dice es que no se recomienda aplicar en suelos muy saturados y que vayan a ocurrir lluvias en los primeros dos días después de la aplicación porque eso puede hacer que a pesar de que está absorbido el glifosato una parte que es menos del 1% se pueda perder por escorrentía puede ocurrir lixiviación en suelos muy arenosos como hay algunos reportes en la península de Yucatán donde suelos son muy arenosos con macroporos ahí puede haber menos sitios de absorción y puede haber lixiviación pero no es muy importante también se ha visto en Estados Unidos que los fertilizantes fosfatados van a influir y pueden desplazar el glifosato si se aplican después de una aplicación de glifosato y la recomendación es que si vamos a usar fertilizantes fosfatados sean primero y luego la aplicación de glifosato para que no se pierda esa absorción y el producto quede libre para moverse normalmente glifosato no causa o solo efectos menores en la microflora y en la actividad del suelo normalmente cuando aplicamos glifosato incentiva la actividad del suelo y para llevar a cabo su degradación qué tan común es encontrarlo nos encontramos esta cita de Europa lo hicieron en diferentes países con diferentes vocaciones en Europa prácticamente no se manejan cultivos GM se usa principalmente antes de la siembra de los cultivos o en forma dirigida y se encontró en 21% de glifosato y en 42% de esos suelos AMPA que nos quiere decir esto que ya ha sufrido una degradación y ha pasado de glifosato a este ácido y los niveles están por abajo de .5 miligramos por kilo también es muy importante ver el efecto que pueda tener en la biota del suelo por ejemplo se determinó este valor que se llama el NOEC la concentración sin efectos observados para lombriz para ácaro y para colémbolos y se calculan en partes por millón de suelo seco y vean para glifosato en lombriz ácaro y colémbolo 473 partes por millón AMPA es un ligeramente más tóxico y anduvo entre 200 y 300 para tener una referencia una aplicación o aplicaciones por 12 litros durante el año solamente nos van a dejar residuos sobre el 6 entre 6 1 6 y entonces estos valores están muy por encima de los efectos que puedan causar ¿qué pasa en el agua? en el agua la presencia de tanto de glifosato y de LAMPA puede ocurrir por escorrentía principalmente puede haber deriva física que eso se puede solucionar aplicando con boquillas antideriva y en menor grado por la exhibiación hay peligro de causar daños ecosistemas acuáticos dependiendo de las concentraciones y ahorita vamos a ver algunos ejemplos glifosato y AMPA normalmente se van a los sedimentos a la base de los cuerpos de agua y ahí están absorbidos y empiezan a degradarse la vida media de glifosato en el agua de 2 a 91 días dependiendo de las temperaturas AMPA de 17 a 45 días entonces principalmente los vamos a encontrar en los sedimentos para tener una idea de qué tanto la concentración va a ser de glifosato en cuerpos de agua al hacer una aplicación de 2.8 litros un kilo de ingrediente activo resulta en una concentración inicial más o menos de mil microgramos por litro que a los dos días ya está en un 85% degradado el glifosato y a los cinco días el 95% está fuera porque realmente lo vamos a encontrar en los sedimentos y vean este ejemplo este ejemplo es de Argentina estamos hablando de que esto fue en Córdoba en tres localidades donde se usaba o donde se usa soya genéticamente modificada con varias aplicaciones de glifosato en el año estas tres localidades Río Primero Santa Rosa y La Pará y vemos encontraron glifosato buscaron glifosato y AMPA tanto en el agua en los sedimentos como en partículas suspendidas y vean coincide con lo que estamos platicando el nivel de detección fue 0.5 microgramos por litro o partes por billón no lo encontraron en el agua algo en los sedimentos hasta 100 partes por billón y menos de tres que fue el nivel de detección en partículas suspendidas en agua y en el caso de AMPA estamos hablando que solamente en un caso encontramos en el agua entonces va a estar en sedimentos y en partículas suspendidas y esto confirma lo que nos dicen otros estudios el principal efecto va a ser encontrarlo en el agua en los sedimentos perdón efectos en ecosistemas acuáticos en general tanto la la EPA como la la agencia de seguridad en alimentos de Europa lo clasifican la ecotoxicidad el glifosato ácido es ligeramente tóxico o de bajo riesgo no es problemático para la mayoría de los organismos acuáticos los surfactantes polietoxilados los POEA pueden ser un poco más tóxicos según la EPA pero los clasifican como moderadamente tóxicos no hay muchos problemas y la concentración letal después de 96 horas anda sobre 0.6 a 13 miligramos por litro y las plantas acuáticas y las algas pudieran ser susceptibles por el mecanismo de acción pero va a depender mucho de las concentraciones que tengamos estudios de glifosato y AMPA en agua en México que se ha mencionado o se han sido mencionados en algunas conferencias nos hablan de la presencia pero no de las concentraciones y ahorita vamos a ver en Campeche se hizo este estudio en 7 sitios 23 muestras sobre 1.1 a 1.4 microgramos por litro o partes por billón en Jalisco solamente de 120 muestras se encontró glifosato en el 2.5% 3 muestras los niveles .29 microgramos por litro y en Sonora no se encontraron por arriba de 5 microgramos por litro en el agua glifosato AMPA solamente 36 en los sedimentos obviamente ahí había más en este caso 342 partes por billón cuánto es esto y esto lo importante si nos dicen es 1 o es 2 cuánto es bueno vamos a comparar los niveles que se tienen o las máximas concentraciones aceptables de glifosato en el agua en Europa están aplicando el principio precautorio para la mayor parte de los plaguicidas qué quiere decir esto que no tiene nada que ver la toxicidad del plaguicida puede ser que un plaguicida es 10 veces más tóxico que otro y ellos utilizaron siempre .1 microgramos por litro y esta es una decisión pudiera ser más bien jurídica o de principio precautorio vean en Estados Unidos se toleran hasta 700 microgramos por litro o partes por billón en Canadá 280 microgramos por litro si comparamos los resultados anteriores que andan sobre 1 a menos de 5 pues si lo comparamos con esto vamos a estar vamos a estar por encima pero si nos bajamos si nos basamos en toxicología afortunadamente estamos muy por debajo de la de la que es vamos a decir más baja de estas dos que es Canadá como dato Australia tiene 1000 microgramos por litro entonces en México no lo tenemos este valor estaba propuesto 100 microgramos por litro y si fuera así estamos prácticamente más o menos 20 veces abajo de ese valor y ya para terminar también se ha hecho mucha efervescencia en los últimos días con el que se encontró glifosato en algunos alimentos derivados del maíz aquí lo que hay que entender primero y voy a utilizar lo que nos dice la EPA en Estados Unidos que antes de permitir el uso de un plaguicida se establecen sus límites máximos de residuos los famosos LMR los residuos de glifosato en alimentos son seguros si cumplen con estas tolerancias si están por debajo de esos límites máximos permitidos y el hecho que encontremos residuos de un plaguicida en este caso glifosato no necesariamente nos van a hablar de que estamos en problemas aquí están los límites máximos de residuos para glifosato en diferentes partes del mundo para diferentes productos Argentina la Unión Europea Estados Unidos el Códex Alimentarios que es un grupo de la Organización Mundial de la Salud y de México que los acaba de publicar COFEPRIS aquí están los links o los vínculos para que ustedes los puedan verificar y están obviamente son más bajos cuando el producto se consume por ejemplo la papa vean en Argentina punto uno partes por millón en Estados Unidos punto dos en México punto dos pero vamos a ver maíz que es lo que nos interesa Argentina uno México uno Unión Europea cuatro Estados Unidos cinco el Códex Alimentarios cinco y tenemos este trabajo que se ha hecho muy famoso porque nos hablan de que encontraron en el 33% que realmente fue el 28% de productos derivados a base a base de harina tostadas snacks cereales tortillas industriales encontraron glifosato y encontraron AMPA que es su principal metabolito pero no nos platican cuáles fueron las concentraciones en tortillas industriales solamente encontraron dos de once que es el 15% y en este caso las concentraciones andan de punto cero uno y punto cero once partes por millón no se encontró AMPA si verificamos cuánto es lo que nos da COFEPRIS para el grano de maíz es una parte por millón quiere decir que están normalmente estamos hablando que serían 100 veces menos y para el caso hay otro dato muy interesante que es la ingesta diaria aceptable de glifosato la agencia europea de alimentos nos dice que es de punto 5 miligramos por kilo la EPA y la FAO nos dicen que es de uno en este caso estaríamos más o menos entre 45 y 50 veces por debajo de esta ingesta diaria aceptable de glifosato que cabe señalar es para todos los productos que estuvieran con residuos de este producto aquí están los links para que ustedes puedan verificar estos datos y bueno el gran problema y es como decía el doctor Moulet el mensaje que le damos a la sociedad y estos son recortes de periódicos de esa época del 18 y nos dice uno el 30% de las tortillas en México continen glifosato vimos que realmente es el 15 pero bueno el 30 pero no nos dicen los niveles otro nos dice haya nervisida cancerígeno en harina de tortillas otro nos dicen alertan por tóxico en maíz de tortillas y otro de plano nos dice tortillas envenenadas entonces realmente el mensaje que le estamos pasando a la sociedad es inexacto vamos a decir y creo yo que debería estar basado en ciencia y aquí está la ciencia de esto tenemos que ser conscientes de que pueden existir residuos ojalá que no los tuviéramos habría que verificar la fuente de dónde viene esta harina o viene este maíz pero hay que recordar que importamos a pesar de que no es maíz blanco importamos alrededor de este año vamos sobre las 17 millones de toneladas de maíz amarillo también importamos a lo largo de 4 millones de soya de Estados Unidos que el 93% más o menos de sus cultivos aplican de glifosato y ya para acabar bueno también hay que ver con qué vamos a sustituir a glifosato hay un índice muy interesante que normalmente lo trabajas en la Zika en los trabajos que hacemos principalmente en algodón en variedad de algodón y es el índice de impacto ambiental que tiene tres componentes el efecto en consumidor el efecto en trabajador y en el ambiente aquí están los índices de impacto ambiental para diferentes herbicidas glifosato glufosinato para 4 y 2 4 D el más grande el menor más bien es para glifosato aquí está el de ácido acético por ciento también tiene un índice de impacto ambiental pero ya trabajando con el ingrediente activo con la dosis vemos lo que le llaman el índice de impacto en campo estamos hablando que para glifosato es 9.3 para glufosinato a dos litros 8.5 pero por ejemplo para 4 y 2 4 D son más altos entonces si vamos a sustituir glifosato tenemos que pensar si vamos a hacer una agricultura sin glifosato cómo le vamos a hacer qué herbicidas alternativos si vamos a hacer control mecánico si vamos a hacer control manual si vamos a hacer control biológico creo yo que tiene que cumplir tres condicionantes o tres premisas tiene que ser eficiente en el control tiene que tener un costo económico aceptable y tiene que tener un bajo impacto ambiental entonces hay mucha ciencia que tenemos a la mano y creo yo que podríamos hacer una buena discusión sobre lo que sigue en México si queremos sustituir glifosato ahí está mi correo si lo quieren tomar para preguntas posteriores y yo con esto les agradezco doctor Rosales le agradecemos mucho su participación gracias y ahora avanzamos para la última ponencia del día antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas la siguiente ponencia está a cargo del ingeniero Jorge Lugo Gagiola él es ingeniero agrónomo egresado de la universidad de Arizona ha sido agricultor por 36 años y es productor de maíz frijol y sorbo ha participado en la producción de maíz híbrido para semilla de la compañía Pioneer durante 28 años ha realizado siembra directa o labranza de conservación colaboró con el centro internacional de mejoramiento del maíz y el trigo CIMIT en adaptar maíces criollos de color en el valle de Culiacán Sinaloa pertenece al consejo directivo de la asociación de agricultores del río Culiacán y es presidente de la fundación produce Sinaloa zona centro adelante ingeniero bienvenido muy buen día y muchísimas gracias por la invitación entendí que la invitación que me hicieron fue para ver cómo es que nosotros nos cambiamos de una agricultura tradicional a una labranza de conservación y el uso de glifosato bueno aquí lo primero que tuvimos que hacer es en el caso de nuestra familia una agricultura tradicional desde los años más o menos cincuenta a la fecha yo hice el cambio a la agricultura de conservación hace alrededor de veintiocho años ¿cómo lo pudimos lograr? primero que nada tuvimos que hacer si me permite la siguiente transparencia por favor estos son los trabajos tradicionales que se hacen en en Sinaloa y en Culiacán específicamente es el subsolar los suelos el rastreo el pase de diferentes máquinas aquí nosotros hemos sustituido todo esto por el uso del glifosato porque en tiempos de verano que viene siendo entre junio y octubre nuestros terrenos están en descanso nosotros no tenemos cultivo y si el año es llovedor es un año en el que nos llenamos de mala hierba ¿qué es lo que hacemos? nosotros hemos llegado a dar hasta tres aplicaciones de glifosato para cuando iniciamos a sembrar el maíz en noviembre el uso máximo de glifosato por hectárea es de dos litros de glifosato en doscientos litros de agua por hectárea ¿qué es lo que nos ha ayudado a hacer esto? yo ahorita les hablaba de tres aplicaciones de glifosato en cuatro meses tenemos contra el de ocho a diez pases de maquinaria por hectárea entre junio y octubre la reducción de pases de máquina a nosotros en lo personal nos ha reducido un cincuenta por ciento de nuestro costo de maquila que en el costo total de producción de maíz o frijol viene siendo entre un diez y un quince por ciento del costo total del cultivo ahora ¿qué hemos ganado? si me cambian la transparencia por favor si aquí aquí estás viendo un trabajo contra el no trabajar el terreno la que sigue por favor bueno la que sigue bueno aquí es un terreno el el rastrojo es biodegradable en nuestro caso el sol en Sinaloa perdón el calor es de alrededor de cuarenta y cinco grados en los meses entre agosto y septiembre y con una humedad de un noventa y cinco por ciento cualquier materia orgánica seca tiene una biodegradación de casi un cincuenta o un sesenta por ciento ¿de qué estamos hablando? de que no necesariamente tenemos que dar pases de máquina para poder sembrar ahora cuando yo meto un arrastre o un subsuelo estoy usando entre ocho y quince litros por hectárea de combustible cuando yo uso el glifosato estoy usando un litro de combustible por hectárea ahora imagínense si yo reduje de diez pases de máquina a cuatro a cinco pases para tener mi semilla puesta en el suelo nomás imagínense cuántos litros por hectárea de combustible estoy ahorrando y si hablamos del valle de Culiacán y Nabolato que son alrededor de ciento veinte mil hectáreas de riego estamos hablando que si todo el valle adoptáramos una mínima labranza estaríamos economizando nomás por hectárea cuarenta litros de combustible multiplicado por ciento veinte mil hectáreas imagínense nomás el mundo de litros de combustible y el el desgaste de maquinaria que tenemos en una sola temporada si me ayudas con otra transparencia por favor ok este es un suelo mira nomás aquí ya casi no tenemos rastrojo es lo que les digo la biodegradación que tenemos de tres meses con temperaturas y humedades muy altas a la hora de siembra el suelo está casi completamente limpio la que sigue sí por favor bueno sigue sí esto ya hablé un poquito ah mira esto es lo que nos ha ocurrido en los suelos cuando no usábamos la mínima labranza este es un suelo trabajado y después de una tormenta muy fuerte tuvimos esa erosión con con la con la experiencia de no mover los suelos hemos llegado a reducir esta erosión nosotros estamos pegados al río Culiacán y hemos sufrido inundaciones muy fuertes esto que están observando aquí lo tuvimos hace alrededor de 20 años también nos dio a a a venir a que bueno esto fue en la corriente del niño perdón hace casi 30 años pero de ahí nos nació la idea de cómo poder reducir todo este problema que nos ocurre por la madre naturaleza les vuelvo a repetir año con año los insumos vienen siendo más caros entonces se nos vino a la idea de reducir pases de maquinaria primero que nada en nuestra familia reducimos la capacidad de máquinas de 180 caballos de fuerza los bajamos a 100 caballos en doble tracción y el consumo de combustible se nos bajó en un 60 o 65% en una temporada entonces qué es lo que hablamos a favor del glifosato que nosotros hemos reducido nuestro costo de producción viene siendo un 30% menos a la vuelta de un año entonces estamos hablando que si nuestros estamos batallando por los precios y los pagos por el maíz que logramos con esto una reducción de costos en nuestros cultivos y podemos tener una mejor rentabilidad en ello ahora con las lluvias fuertes cuando nosotros tenemos el rastrojo sobre el suelo tenemos mejor consumo o mejor absorción del agua de lluvia de la otra manera tenemos el escurrimiento o la lexiviación del mismo ahora con esto nosotros podemos decir que podemos contribuir en el ahorro de agua en nuestras presas no todos los agricultores hemos sido conscientes en hacer la labranza de conservación y el reducir nuestros costos por hectárea si me mueves un poco las transparencias por favor para que vayan viendo los agricultores perdón las personas presentes qué es lo que hemos ido haciendo si le mueves por favor bueno esto es un manejo rastrojo en rastrojo en verde que lo tenemos que chopear y el rastrojo en seco que también lo chopeamos y lo dejamos encima del suelo y ahí es como sucede la biodegradación si me lo mueves por favor bueno nosotros por lo regular aplicamos con con la con la hierba a no más de 50 centímetros de altura siempre lo tratamos de hacer entre 10 y 20 centímetros así logramos meter el menos volumen de glifosato por hectárea nosotros en este caso como están viendo la transparencia o la foto estamos usando un máximo de 2 litros de glifosato en 200 litros de agua la siguiente por favor bueno esto que están viendo es por ejemplo que no hay control en el ganado con la poco o la mucha gente que tiene ganado en nuestra zona el ganado vago lo llamamos que es el ganado que sueltan y pastorea todo el día solo como ustedes lograrán ver están pintados están pintados el pase del ganado sobre mi terreno después de lluvia también tengo pasto o hay mala hierba germinada aquí necesitamos trabajar el suelo porque yo no puedo sembrar con esos pequeños cráteres la semilla me queda superficial y no tengo germinación entonces que es lo que estamos logrando en el valle que las mismas personas que tienen este ganado sean capaces de no soltarlo cuando están los terrenos cuando está llovido para poder nosotros no dar ese pase de máquina y estarnos pues economizando ese dinero y ser más eficientes en lo que hacemos si la mueves por favor mira aquí va la máquina después de cuatro meses de no haber movido el suelo después de la cosecha anterior de maíz perdón y no haber movido el suelo aquí dices una siembra directa miren cómo está el rastrojo encima y cómo llevamos la siembra llevamos una humedad perfecta y una profundidad también si lo mueves por favor la que sigue si eres tan amable en esta esta sembradora lo que va haciendo aquí nosotros le estábamos sembrando los maíces híbridos para la producción de semilla de pionis en esta sembradora vamos sembrando los maíces machos que se siembran de tres a cinco días antes que las hembras para alcanzar la polinización perfecta como ustedes verán el suelo no está movido y está húmedo entonces nosotros logramos una buena siembra para pionis la que sigue si por favor bueno aquí tienen otra foto de lo mismo la que sigue sigue igual como ven la humedad que tenemos es perfecta aquí ya viene la sembradora sembrando los seis surcos de hembra la que sigue si por favor sigue síguete hasta que veas un video si eres tan amable ah mira párate aquí mira mira como el suelo ustedes ven la materia orgánica en descomposición y como viene saliendo el maíz no tenemos ninguna plaga ¿por qué? porque nosotros hemos sido capaces de aplicar antes de siembra porque o regamos de preparación porque son terrenos de riego o tenemos una lluvia fuerte y aprovechamos la humedad nosotros hemos encontrado que hemos podido aplicar glifosato en la mañana y a no más de seis horas hemos podido sembrar y no hemos tenido ningún problema de quemar la germinación de la semilla aquí como lo pueden ver esta esta foto en especial aplicamos glifosato en la mañana y a las tres horas estábamos sembrando maíz la que sigue por favor estos son los equipos que hemos adaptado a manera de cómo cortar el rastrojo y cómo ir aplicando el fertilizante líquido antes de siembra para nosotros ha sido muy eficiente y no hemos tenido que comprar equipos nuevos adaptamos nuestros equipos para las necesidades que tenemos entonces en lo personal todo el equipamiento que ha tenido mi papá y que yo he llegado a comprar lo hemos reutilizado no necesariamente hemos comprado equipo nuevo la que sigue por favor mire como pueden ver estamos sobre rastrojo estamos preparando ahí llevamos el fertilizante líquido la que sigue por favor aquí es donde vamos remarcando otra vez el terreno no tenemos ningún pase de ningún equipo en especial ni de arrastre ni de subsuelo ni de nada nomás estamos reviviendo la surquería y estamos poniendo el fertilizante estamos listos para sembrar aquí ustedes pueden ver el equipo cómo va no es ningún problema la que sigue por favor este es un video si lo puedes pasar por favor ve como el tractor no tiene ningún problema ni él ni el equipo el terreno no está arado está tenemos dos o tres aplicaciones de herbicida ahora después de esto pasa la sembradora si eres tan amable de poner la próxima y se darán cuenta cómo va la sembradora sin ningún problema para nosotros ha sido muy difícil que principalmente nuestros vecinos adopten esta manera de trabajar en un principio en un principio me decían que estaba loco porque cómo era posible que yo sembrara en el cochinero así le llaman ellos al rastrojo para mí es materia orgánica en descomposición es una necesidad que tiene el suelo y es donde estamos logrando la interacción entre la fauna microbiana los insectos y la naturaleza es tan sabia que entre ellos mismos se controla miren este suelo cómo está después de cuatro meses de haber cosechado un maíz estamos preparándonos para sembrar maíz de nuevo después de cuatro o cinco meses la que sigue por favor bueno aquí verán cómo estamos haciendo las siembras este es un año con otro si puedes pasar por favor este video era la siembra la germinación de frijol no tenemos ningún problema la mera verdad el problema no está en el suelo está en la manera de pensar de nosotros ahora esto sí al desconocer el sistema yo tuve problemas de germinación pero eso nos obligó a adaptar nuestros equipos ahora vuelvo a repetir estamos en contacto con la naturaleza estamos regresándole lo que la misma naturaleza nos da estamos haciendo que la biodiversidad se reproduzca y estamos logrando el mismo tonelaje o más que nuestros vecinos algo más que les pueda perdón incluir no sé si me puedas pasar más adelante otras pocas de transparencias por ahí subí unas fotos de unos terrenos que sí tuvimos que trabajarlos por lo que les digo aquí Culiacán tiene el problema de que no es un valle irregular con lluvias no sabemos si nos va a llover en el verano o en el invierno entonces lo que nos hace trabajar los terrenos es o si tuvimos demasiada lluvia o no tuvimos lluvia nosotros sabemos cuándo debemos de dar uno o dos pases más por hectárea en los terrenos como ustedes verán gracias a la labranza de conservación aquí en la tres tres fotos antes de terminar esta estoy con con la nieta de Norman Borlock que hace dos años tuve la 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 el el privilegio de recibir una medalla por ser un agricultor innovador en el valle de Culiacán y tener más de 20 años en el trabajo de la labranza de conservación como ustedes se darán cuenta tengo diferentes cultivos tengo frijol tengo maíz tengo sorgo todo hecho en labranza de conservación ahora tenemos tres años trabajando con el INIFAP en la reproducción de maíces criollos de color porque estamos ayudando a como este como el el transformarnos del maíz blanco que hasta tenemos problemas para colocarlo porque cuando Sinaloa produce produce alrededor de cinco a seis millones de toneladas y se nos complica tanto almacenaje como transporte como la paga del mismo y esto se viene a la vuelta de dos meses que estamos logrando hacer con los maíces de colores pues bueno es algo que toda la vida ha existido en México pero que tampoco ha sido en un cultivo tan masivo o tan productivo como lo que hacemos en Sinaloa no sé no sé si por ahí fui un poco rápido lo que estoy explicando son experiencias de campo yo no tengo como quien dice mucha ciencia como los doctores que anteriormente han hablado sobre esto sino lo que me ha traído a hacer durante 26 años y cómo lograrlo y cómo ser un poco más eficiente y más económico en una temporada muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes Ingeniero Lugo muchas gracias por su participación sin duda la opinión de un productor es importantísima y quiero aquí antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas que hubieron otros productores que también estaban muy interesados en participar lamentablemente por cuestión de tiempo no fue posible pero ya buscaremos otras oportunidades bien abrimos la sección de preguntas y respuestas las vamos a ir leyendo en orden de aparición y la primera que que llegó fue con respecto al decreto presidencial anunciado pregunta Fabiola Moreno Mosqueda ¿cuándo entrará en vigor este decreto y cuáles serían las consecuencias de dejar de usar este químico? ahí no sé si Francisco o Cristian quisieran responder están en mute adelante Cristian hola Carlos gracias buenas tardes a todos muchas felicidades a nuestros ponentes pues mira más que más que tener una respuesta Carlos es es un comentario hemos visto algunas idas y vueltas con este tema del decreto ¿no? el decreto que se que se subió originalmente a la página de Conamé para para consulta establecía pues algunas algunos ejercicios muy claros respecto de la necesidad de hacer investigación en México hacer investigación en nuestros suelos para determinar pues la continuidad o la posible continuidad del glifosato en México como herbicida de uso general con esto lo que proponía el decreto pues era un periodo de cuatro años de investigación para que en cuatro años se pudiera definir qué hacer con el glifosato y buscar sobre todo un sustituto viable este desde la última ocasión que supimos del decreto no hemos sabido absolutamente nada más no se ha subido ningún otro documento este pues estamos en espera de que de que eso pueda suceder pues precisamente para poder contribuir y para poder colaborar con nuestras autoridades para generar ese conocimiento que nos hace falta sobre todo en México respecto al uso del glifosato muchas gracias siguiente pregunta Adriana Rocha ¿qué daño real ocasiona el glifosato una vez que se levanta la cosecha? ¿qué calidad de grano se cosecha? quizá ahí el doctor Valentín Esqueda creo que Enrique Rosales tiene un poco más de experiencia adelante bueno si vemos los niveles que se permiten los límites máximos de residuos y lo que se ha encontrado principalmente aquí en México en Argentina normalmente el producto cuando se aplica en épocas tempranas del cultivo por ejemplo aquí en México el principal uso es antes de la siembra de maíz va a ser prácticamente casi imposible encontrar grano contaminado con maíz porque el proceso que lleva el cultivo vamos a hablar de 150 días de siembra cosecha va a ser prácticamente imposible que contemos con maíz y hay que recordar que no tenemos maíz GM en México en maíz GM si se usa glifosato por encima del cultivo y en el caso nuestro no es así y me disculpan por ahí pasé los análisis de laboratorio que se me hicieron a mí ahora después de la cosecha de maíz en junio tengo entre rastrojo grano y suelo alrededor de .005 partes por millón encontrados de glifosato quiere decir nada ok perfecto gracias pregunta de Marco Salcedo para el doctor Rosales existen certificados de inocuidad para algunos materiales que están en contacto con el humano para productos agroquímicos ¿sabe si existen certificados de inocuidad o es suficiente un registro sanitario emitido por la COFEPRIS para el registro del producto realmente se hace todo el protocolo para registrarlo y el dossier incluye todas las pruebas toxicológicas para el ya una vez registrado el producto se mantiene con se le ubica en su banda toxicológica en su grupo toxicológico para cultivos no sé yo excepto para cultivos orgánicos que puede haber un certificado de inocuidad gracias otra pregunta de marco salcedo para el doctor valentín esqueda perdón hay mucha desinformación en méxico que argumenta que el glifosato es aplicado en maíz y que hay residuos del glifosato en las tortillas que se producen con maíz en méxico esto es verdad es posible o es información mal manejada bueno ya oímos la plática del doctor Rosales ahí nos dice que sí si es posible que se presenten residuos pero el nivel al que se presentan es bajísimo o sea necesitaríamos pero no morimos de otra cosa que de comer tortillas con filosato pues es prensa alarmista muchos de ellos no es tanto el porcentaje de contaminación y los niveles son relativamente bajos muy bien pregunta de Carlos Arroyo si las organizaciones más competentes en estos temas dicen verdades a medias a quien acudimos nosotros los productores e ingenieros agrónomos para obtener los detalles completos de las investigaciones y tener el conocimiento que se debe yo pienso que la empresa siempre va a defender su punto de vista entonces una información más imparcial serían los investigadores los que trabajamos investigando el producto realmente si vemos cosas malas se las vamos a decir cosas buenas se las vamos a decir a mí no me interesa digamos hacerle propaganda a un producto que yo veo que sea malo yo le voy a decir te recomiendo que lo uses así pero en este caso no lo uses porque también hay que hay que ser a veces directo no si lo puedes usar en tal 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 pero aquí yo te recomendaría otra cosa es la resistencia si perdón francisco perdón no ya bien muchas gracias doctor ricardo sánchez pale de la universidad del estado de méxico en las zonas cafetaleras de veracruz los distribuidores de glifosato han dispersado la noticia de que ya no va a existir en el mercado esta molécula o se va a prohibir cuál es la realidad pues la realidad la realidad hasta ahorita es que a partir de noviembre no hay importaciones nosotros no producimos no se sintetiza el glifosato en méxico hay empresas que ya no tienen hay empresas que tienen bajos inventarios entonces todo va a depender de las decisiones que se tomen de aquí en adelante todavía hay en el mercado pero el plan original aunque no ahora con el cambio de secretario o la secretaria de Semarnat no hay una nueva no hay un nuevo plan el plan original era que se iba a ir manejando las importaciones poco a poco hasta que en cuatro años desapareciera sin embargo hasta ahorita y yo creo que ustedes en la industria deben de saberlo que no hay un plan real de cómo se va a ir haciendo este esta dosificación vamos a decir o este proceso a cuatro años todavía no se sabe muchas gracias siguiente pregunta de Marisol Colorado porque el glifosato en méxico está clasificado como ligeramente tóxico y en otros países como muy tóxico o incluso está prohibido su uso enrique a ver el doctor mulet bueno realmente realmente si nos vamos a la clasificación es lo que les digo cuando se registra un producto y ustedes lo saben como industria se hacen todos los estudios se presenta todo el dossier y de hecho el grupo toxicológico está derivado de todos los estudios por eso hay productos que tienen bandas verdes bandas azules bandas amarillas y bandas rojas yo no creo que el glifosato esté clasificado en otro grupo toxicológico de acuerdo a esos estudios que se hacen para registrarlo que haya dudas en cuanto a su toxicidad y que se haya limitado como nos platicaba el doctor mulet en ciertos municipios o en ciertos estados de un país sí puede ser pero son decisiones que se han tomado no necesariamente en base a la toxicología a ver hay que tener en cuenta que esto son clasificaciones legales no clasificaciones científicas y entonces pues cada grupo de legisladores pone la raya donde lo cree conveniente o considera unas cosas u otras por eso la legislación en cada sitio es diferente hombre hay una anécdota muy buena sobre esto y era que había un producto químico que de repente California hizo una ley mucho más restrictiva que otros estados y claro fue declarado cancerígeno en California pero en otros estados no pero esto obligaba a etiquetarlo y al final la etiqueta que se puso es este producto puede ser cancerígeno en California de hecho California quiso clasificar al glifosato como cancerígeno y en Estados Unidos fue rechazada su propuesta porque no cumplía exactamente como dice el doctor mulet no cumplía con un perfil realmente científico era una cuestión legal decían ellos y si ya me dijo que es probable cancerígeno yo le voy a poner en la etiqueta probable cancerígeno pero eso no iba con la ciencia sino con la política siguiendo ese mismo principio lo tendrían que haber puesto en todas las tazas del Starbucks porque el café también es 2A y los jamones sí los jamones tendrían que haber puesto ya la calavera porque eso es categoría 1 claro y eso me da pie para dos preguntas precisamente para el doctor mulet a partir de su intervención preguntan que si es recomendable seguir tomando café esa sería una y la otra es que tiene el jamón para que sea cancerígeno que tiene el que el jamón para ser clasificado como cancerígeno a ver el problema del jamón y no quiero hablar solo del jamón porque son todas las carnes procesadas jamón mortadela embutidos etc a ver esto no se basa en estudios mecanísticos se basa en estudios observacionales entonces sí que se sabe desde hace mucho tiempo que un consumo elevado de carne roja aumenta el riesgo de cáncer colorectal pero esto no quiere decir que sepan por qué pasa esto lo saben porque observando gente que por ejemplo que tiene una dieta rica de carne roja y gente que tiene una dieta vegetariana o que no come carne roja ven que aumenta el porcentaje de cáncer colorectal con el tema de la carne procesada pues hay estudios que apuntan en este sentido sin que esté muy claro todavía el mecanismo o a qué es debido y simplemente por esa observación es por lo que se pone en esta categoría también es verdad que para esta categoría además de la observación tienen que haber experimentos en animales y tener datos sólidos en humanos pero insisto yo como carne roja sin abusar y bebo café ¿por qué? porque depende de cantidad no de tal la recomendación de la OMS es 50 gramos de carne roja a la semana o de carne procesada a partir de ahí no hay ningún problema de acuerdo muchas gracias siguiente pregunta de Gabo Alcántara Varela ¿qué instituciones independientes sin financiamiento de los grandes capitalistas han hecho estudios del impacto ambiental y por qué no se hace referencia a ellos? se refiere a estudios del glifosato yo solamente voy a añadir que hay muchos estudios hechos por universidades que cualquiera puede encontrar en Scholar Google por ejemplo en INIFAM generalmente no hacemos estudios de impacto ambiental habrá algunas excepciones pero generalmente nos dedicamos a más bien a la efectividad biológica pero si universidades deben de estar más hacia lo de impacto ambiental de hecho de hecho en el famoso en los dosiers que se presentan por ejemplo en el que se presentaron que se presentó ahora en Europa para la renovación de glifosato se hace una selección el gran problema con muchos estudios que hacen con animales de laboratorio con insectos es la dosificación tratar de emular las condiciones reales en campo y esto es muy muy difícil y cuando lo veo uno ahora que revisé literatura para esto de repente ves a alguien que dice le voy a poner ocho veces más glifosato que hay en el ambiente de las abejas para ver qué pasa y puede tener resultados y puede ver observaciones entonces en estos dosiers se hace una selección en base a metodología y solamente se toman en cuenta los que tienen una buena una buena metodología para ser tomados en cuenta pero si hay estudios independientes de universidades obviamente muchas gracias por sus respuestas siguiente pregunta para el doctor Rosales de Hilda Elizabeth Flores ¿hay alternativas aparte del ácido acético al uso de herbicidas? pues si hay el caso es que sean rentables por ahí nos dicen que hay que regresar a las cuestiones mecánicas y de hierbas manuales pero habría que ver la costeabilidad por eso decía en mi última slide tiene que ser eficiente tiene que ser costeable y que tiene que ser amigable con el ambiente pero eso no quiere decir que sea negocio entonces va a depender mucho de la superficie que cultivo hay una agricultura que se basa en minifundio que produce muchos alimentos pero hay producciones por ejemplo en Sinaloa que son cientos de hectáreas y el enfoque tiene que ser diferente entonces ahí yo creo que tenemos que diferenciar el tipo de agricultura para la solución que le vamos a proponer hablando de Sinaloa lo que les puedo comentar yo es que ya habiendo cultivo en pie ya hemos hecho una limpieza de suelo entonces nos puede dar pie a que la planta se llegue a cerrar le llamamos cerrar cuando de un surco a otro se unen las hojas entonces ¿qué pasa? te sale hierba pero no 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 se desarrolla porque tienes luz oscura no tienen fotosíntesis entonces no tienen manera de hacerte efecto entonces nosotros lo que queremos hacer es que a la vuelta de 30 o 40 días tener un cultivo limpio y ahí nunca por lo regular no usamos herbicida porque o ya lo usamos antes de siembra o ya metimos un equipo de cultivo que sí con un tractor es algo rápido algo rápido pero más costoso que el herbicida entonces cuando nosotros usamos herbicida antes de siembra esos primeros 40 días nosotros logramos que el cultivo vaya limpio es cierto en mi plática yo mencionaba que una de las ventajas del glifosato era que era de acción lenta porque permite siguen las hierbas siguen sombreando el terreno y le están dando ventaja al cultivo por lo menos unos 10 días respecto a los oxericidas y darle 10 días de ventaja puede ser la diferencia entre un buen rendimiento o un mal rendimiento y otra cosa importante en la branza de conservación y lo ha visto la gente de Masagro el llevar varios años los sistemas como los que maneja Jorge van reduciendo el banco de semillas en el suelo y entonces la presión de malezas va a la baja entonces estos trabajos son a mediano plazo y bueno siempre lo que hacemos es no solamente recomendar herbicidas recomendar todo un manejo tenemos que conocer las hierbas tenemos que saber cómo manejarlas y al fin tenemos que usar diversidad práctica no podemos usar solamente herbicidas porque eso conduce por ejemplo a resistencia o a cambios de malezas en el terreno entonces tiene que ser una visión como la que tienen ellos en Sinaloa y en otras partes de México como en Bajío que está dando resultado y que a largo plazo tiene beneficios y va reduciendo la carga de herbicidas que se necesita muchas gracias doctor siguiente siguiente pregunta de Juan Francisco Castillo ¿cuál sería el impacto del uso de glifosato en la microfauna e insectos? hay muchos estudios hay estudios que dicen que no hay mucho problema lo interesante es que cuando y hay y hay estudios por ejemplo acuérdense del trabajo que se hizo sobre mariposa monarca que lo omití de mi presentación por el tiempo pero se hablaba que glifosato dañaba mariposas monarca y no era no era el caso realmente eliminaron una hierba o una una planta que se llama asclepia siriaca que era el alimento de las monarcas y es un efecto indirecto ahora está también está en la palestra el efecto que tienen abejas aparentemente es un efecto indirecto pero se están haciendo investigaciones lo que se dice es que no es tanto mortalidad sino que pudiera afectar no sé patrones de vuelo acciones cognitivas de las abejas pero hay muchas investigaciones lo interesante de todo esto de estas investigaciones es que si mimetizan la vida real el contacto que puede tener los insectos con el glifosato depende de las condiciones por ejemplo nosotros no tenemos la cantidad de cultivos GM que tiene Estados Unidos y las investigaciones llegan allá no necesariamente nos van a decir lo que va a pasar acá y en cuanto a microbios del suelo hay mucha información en general nos hablan de que no hay problemas hay algunas investigaciones que nos hablan de que bajan bacterias o que suben hongos por ejemplo fusarium pero por ejemplo algodón GM que tenemos más de 20 años unos 25 años en Chihuahua y hemos estado visitando Chihuahua casi cada año y no hemos visto aumentos en enfermedades en cultivos GM que es algodón tras algodón cada año no hemos visto eso perfecto gracias doctor ya estamos sobre el tiempo tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo como mencionamos aquellas que no podamos responder nos contactaremos con ustedes para darle seguimiento a las preguntas pero la última que tenemos aquí no es una persona aquí aparece como Normex de Michoacán dice el glifosato se acumula en el tejido adiposo del cuerpo eso puede ocasionar problemas de salud no no se acumula y parte es por sus características químicas es insoluble en solventes orgánicos entonces lo que se ha visto es que cuando hay ingestión se se libera del cuerpo por orina hay poreces y en unos cuantos días no aparece en el cuerpo no se no se bioacumula y eso está bien estudiado yo puedo decir que nadie intente suicidarse con glifosato fíjate que sí yo lo único que consigues es una diarrea eso sí no encontré unos datos en Francia de alguien que se tomó medio litro y sufrió y aparentemente murió pero en su sano juicio nadie va a hacer eso hay herbicidas más eficientes para suicidarse en fin pues bien no me queda más que cederle la palabra a Cristian García de Paz él es director ejecutivo de ProCit adelante Cristian muchísimas gracias Carlos pues bueno a mí me corresponde cerrar este evento y solo me resta decir que ha sido verdaderamente un privilegio contar con tan distinguidos expositores y escuchar en voz de ustedes los expertos conceptos argumentos información sumamente clara y valiosa para los propósitos de la discusión tan importante en la que nos encontramos en este momento en nuestro país no es menor el tema que nos ha convocado hoy porque se trata del acceso a insumos básicos que nos permiten la producción de alimentos y eso debe ser siempre una prioridad nacional agradezco muchísimo al doctor Valentín Esqueda que nos ha compartido parte de su amplia y visible experiencia en elementos tan esenciales como el comportamiento de las malezas rendimiento en los cultivos la clasificación y comportamiento de los herbicidas entre otras muchas cosas que nos ha compartido el día de hoy muchas gracias doctor es un honor a la orden agradezco también al doctor José Miguel Mulek que como siempre nos transmite con su característica elocuencia conceptos muy elaborados e información muy amplia pero que de manera muy sencilla lo hace de manera muy sencilla y muy fácil de comprender te agradezco mucho doctor Mulek por acompañarnos desde España con esta interesante ponencia y gracias por recordarnos que la comida es segura sin duda compartimos esa y tus demás conclusiones esperamos muy pronto verte de nuevo de visita a nuestro país y tienes que enseñarme la casa nueva por supuesto que sí también agradecer mucho al doctor Enrique Rosales que sin duda nos aporta muchísimo con su experiencia los temas como el manejo integrado de plagas los usos de glifosato la explicación de las conclusiones de la IARC y de la EPA que también nos explicó el doctor Mulek así como poner en perspectiva el manejo del riesgo en el uso de los agroquímicos y los residuos en alimentos lo cual es crucial explicar y aclarar su significado y sus contextos ha sido un privilegio tenerlo y escucharlo hoy doctor Rosales muchísimas gracias gracias a nuestro último y muy importante ponente también el ingeniero Lugo es verdaderamente útil e interesante escuchar la experiencia desde el punto de vista de nuestros productores ustedes tú en particular ingeniero representas a miles de agricultores que son los que enfrentan el día a día de la producción en el campo reconocemos agradecemos y valoramos esa labor y agradecemos mucho por compartir hoy tu experiencia con nuestra audiencia te invitamos a que nos sigan compartiendo lo que hacen y sigamos sumando para tener un mejor campo en nuestro país muchas gracias ingeniero Lugo gracias a ustedes aquí es importante mencionar que nuestras organizaciones tanto UNFA como PROCIT trabajamos de la mano con los productores en programas de capacitación constante para hacer un uso seguro y efectivo de los productos de protección de cultivo lo cual nos ha dado mucha información también a este respecto y nos ha permitido tener estas conversaciones con los productores para escuchar sus necesidades y para escuchar cómo podemos contribuir hoy nos dejan muchas respuestas respecto al glifosato con sus destalladas explicaciones pero también muchas preguntas lo cual siempre es un estímulo para continuar conversando y compartiendo experiencias puntos de vista y soluciones a nombre de todos quienes integramos la industria de protección de cultivos quiero por último agradecer a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan a las autoridades a los productores y a todo el público que hoy estuvo con nosotros por su invaluable participación en este primer foro virtual mitos y realidades sobre el glifosato en la voz de los expertos estamos convencidos que este tipo de ejercicios abiertos y transparentes enriquecen el actual debate que existe en torno al uso del glifosato y otros herbicidas en México y nos convocan a seguir fomentando el diálogo y la discusión nuestra industria tiene un firme compromiso con México con los productores agrícolas con los gobiernos estatales y el gobierno federal porque estamos convencidos que todos compartimos el mismo objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria en nuestro país con base en una producción sustentable desde nuestro punto de vista esa meta necesariamente pasa por un debate serio y responsable por el intercambio de experiencias y conocimientos basados en ciencia tal como lo hemos escuchado hoy de parte de nuestros expositores invitados a nombre de nuestra organización hermana la UNFAC y de PROCID agradecemos a todos por su tiempo los esperamos en los próximos eventos a los cuales estaremos convocando excelente día para todos muy buenas noches en España muchas gracias muchas gracias a todos con eso cerramos este primer foro buenas tardes muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos gracias